Buenos días a todos. El día de hoy vamos a empezar con una conferencia que nos va a dar Baltasar Rodríguez. Él viene, nos visita de IBM. Les voy a leer una breve semblanza de Baltasar. Tiene 25 años de experiencia en transformación tecnológica en los sectores de telecomunicaciones, gobierno, financiera y comercio electrónico. Previo a IBM, enfrentó grandes retos primordialmente en el sector público, en el que impulsó la adopción de nuevas tecnologías, de procesos y de paradigmas para eficientar al servicio de administración tributaria, donde fungió como Chief Technology Officer y en el sector salud con el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde brindó asesoría para su transformación tecnológica. El impacto de sus gestiones en el sector público se tradujeron en impactos para México, se convirtió en el país referente dentro del club de la OCDE, gracias a la más amplia interacción digital entre gobierno y ciudadano. Fue factor decisivo en la creación de la factura electrónica para lograr su aplicabilidad a nivel federal y gestionó la generación del certificado electrónico de nacimiento. Le damos las gracias por acompañarnos el día de hoy, el último día de la semana y le damos un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, todos ustedes son de sistemas, digo nada más para saber si estoy hablando con puro colega o no, ¿de dónde vienes? ¿Computación? Bueno, para mí todo suena igual. Bueno, es que cuando yo estudié técnicamente tecnología, nada más había una y era exactamente lo mismo, lo que veías en la licenciatura que en la ingeniería, y nada más habíamos sistemas computacionales administrativos. Yo tengo toda mi vida dedicándome al tema de la tecnología, de hecho aprendí a programar cuando tenía nueve años, entonces eso hace que tenga 42 años programando, de hecho aprendí a programar antes de que existiera la PC, trabajaba en puras maquinotas enormes, y desde entonces para acá, me ha tocado ver revolución y revolución y revolución alrededor del terreno de tecnología. Y el día de hoy una de las revoluciones más grandes que estamos viendo tiene que ver con blockchain. Ahora, ¿cuántos de aquí saben qué es blockchain o han oído mencionar blockchain así? Ok, tenemos uno, dos, tres. Ok, una que igual me contestan más, ¿quiénes de aquí han oído hablar de Bitcoin? Ok, ya bastantes más. El detalle curioso es, el blockchain, a pesar de que no es lo mismo que Bitcoin, Bitcoin no podría funcionar si no existiera el blockchain. Ahora, el día de hoy es una de esas cosas que manejamos como tecnología sumamente innovadora, como una fuerza de revolución, y sin embargo la cosa curiosa es, nada de lo que está metido ahí dentro es particularmente nuevo. La mayor parte de la tecnología que está metida dentro de Bitcoin, y la tecnología que está metida dentro de blockchain, me atrevo a decir, la más reciente de ellas fue patentada alrededor de 1985. Entonces es tecnología particularmente vieja. Lo único que sucede es que la utilizamos de manera enteramente distinta. Y a pesar de que mucha gente ha escuchado alrededor de blockchain, ya ha escuchado alrededor de Bitcoin, no necesariamente entienden de manera frontal por qué es tan importante. Entonces vamos a intentar hacer ahorita, para beneficio sobre todo de todos aquellos que nunca han escuchado hablar acerca de blockchain. Vamos a intentar explicar qué es el blockchain, y la mejor manera de explicarlo es a través de una analogía. Lo primero que tengo aquí, y perdón si no se alcanza a ver aquí, tengo dos enciclopedias. Tengo la enciclopedia británica y tengo Wikipedia. Para efecto práctico, las dos son exactamente la misma cosa. Las dos son enciclopedias. Y sin embargo, aquella, la enciclopedia británica para efecto práctico, ha desaparecido del planeta, digo, sigue existiendo como negocio, pero casi ha terminado de desaparecer. Y por el otro lado, Wikipedia es algo que crece de manera orgánica y sigue incrementando su importancia. Y sin embargo, las dos son exactamente lo mismo. ¿Por qué esta diferencia? Y la diferencia tiene que ver muchísimo con el modelo de operación entre los dos. De este lado, la enciclopedia británica es lo que llamamos una red centralizada. ¿Por qué? Porque de repente tenías n cantidad de autores en distintas partes del planeta escribiendo artículos, para llegar a incluirlos adentro de la enciclopedia. Y cuando escribías estos artículos, estos autores, que por cierto en su punto más alto eran cerca de 465 autores en distintas partes del mundo, mandaban la información a la oficina central. Esa información cuando llegaba a la oficina central, era revisada, se podía determinar a lo mejor que requería una segunda revisión y se le mandaba a algún otro autor. Y finalmente, ya una vez que se tenía coleccionada toda la información que iba a formar parte de la enciclopedia británica, desde ese punto central, se escogía en qué parte de la enciclopedia se ponía, se editaban los libros, se imprimían los libros y se mandaban a distribuir a distintas partes del mundo. Es una joya esto, de hecho yo tuve una cuando era chico, tuve mucha fortuna de lograr convencer a mis papás de que me compraran una. Y cuando me compraron la enciclopedia británica, todavía recuerdo perfectamente a mi papá diciéndome, porque tienes esto ya no vas a tener un carro cuando seas adolescente. Porque era más o menos lo que costaba. O sea, si esto lo trajéramos a precios del día de hoy, una enciclopedia británica te estaría costando como 80 mil, 90 mil pesos. Entonces, para efecto práctico, como un auto usado. Era terriblemente caro. Era caro porque asegurar esa cantidad de información y esa calidad de información y hacer esa cadena de distribución de información era particularmente pesado. Y esto va generando costo. Ahora, es tan costoso que no podías escribir cualquier tipo de información. O sea, por ejemplo, ahorita estamos en el mundial. Seguramente, adentro de la enciclopedia británica, hay una ficha acerca del fútbol soccer. Entonces, buscas fútbol soccer y seguramente vas a encontrar un buen artículo alrededor de la historia y las reglas del fútbol soccer. Pero cosas como, por ejemplo, el fútbol mexicano, a lo mucho tendría una pequeña mención. O sea, si tienes la desgracia como yo de irle al Cruz Azul, definitivamente no ibas a encontrar nada de información adentro de la enciclopedia británica. Y digo, y no nada más porque el equipo se agacho, sino porque así de simple, el costo de escribir esa información era tan alto en contra de la cantidad de gente que podría estar interesada en el Cruz Azul, que definitivamente era irrelevante. Ahora, ¿qué sucede? Que adicionalmente este costo también tiene un impacto en la oportunidad de la información. Porque el hacer todo este proceso para juntar esa información en el punto central, es tan costoso, que si de repente cambian las cosas, el actualizar esa información es particularmente pesado. Digo, más allá de que esto es un medio físico. Entonces, si tú querías estar actualizado, tenías que pagar una inscripción a la enciclopedia británica y mientras estuvieras pagando esa inscripción, todos los años te mandaban un libro con todo lo que había cambiado en el conocimiento humano en el espacio de un año, que era un libro más o menos así de grueso. Entonces, cuando te pones a pensar que un libro así de grueso tenía que cubrir todo aquello que había cambiado en el conocimiento humano en el espacio de un año. Entonces, te das cuenta que realmente la cantidad de cosas que se podían poner son particularmente pocas. Y mucho de esto tenía que ver no nada más con el hecho de que es un medio impreso, sino con ese ejercicio de centralización que lo hacía lento. Ahora, vamos a hacer fast forward hacia el mundo según Wikipedia. En el mundo según Wikipedia, lo que tenemos es una red distribuida. Es una red de compañero a compañero. A pesar de que efectivamente hay servidores centrales de Wikipedia, para efecto práctico nadie gobierna Wikipedia. Y en ese sentido, tú puedes ser usuario de Wikipedia y mientras eres usuario también puedes ser autor de Wikipedia. Entonces, donde aquellos andaban alrededor de 465 autores en su punto más alto, el día de hoy, la última vez que chequé, hay cerca de 470 mil autores activos todos los meses escribiendo artículos dentro de la enciclopedia de Wikipedia. Al haber tal cantidad de autores, el costo de generar la información y el costo de revisar la información se va reduciendo. De hecho, no hay nadie coordinando esto. Y si tú de repente entras y ves un artículo que no te parece, puedes llegar y empezar a editar sobre ese artículo que no te pareció para hacer una especie de peer review o revisión entre pares, sin que nadie te tenga que autorizar para hacerlo. Y entonces esto ha generado una explosión de información porque el costo ha bajado de manera muy importante. Y no nada más baja el costo, sino que a través de esa baja de costo puedes escribir sobre cualquier cosa. Entonces sí, también hay fútbol, soccer aquí, pero definitivamente te vas a encontrar más información sobre el fútbol mexicano. Y no nada más eso, vas a encontrar un artículo sobre el Cruz Azul adentro de la Wikipedia. Y con respecto a la oportunidad de información, cinco minutos después de que el Cruz Azul haya perdido su último partido, vas a encontrar otra ficha vinculada a la ficha del Cruz Azul, diciendo cuáles fueron los resultados del juego, cuáles fueron las alineaciones, quién metió los goles, quién fue el árbitro. Y entonces si se dan cuenta, la diferencia de modelo en que pasamos de físico a digital y que pasamos de centralizado a distribuido, ha tenido un impacto tan grande que esta cosa sigue creciendo. Y del otro lado, tienes un modelo de negocio que por efecto práctico ha desaparecido. ¿Y esto en qué es relevante hacia el universo de blockchain? Pues es relevante, sobre todo porque en blockchain primordialmente estamos haciendo tecnología de punta del siglo XV. Este hombre del gorrito raro, es Faraluca Pacholi. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de Faraluca Pacholi? ¿No? ¿Nadie? Ok. Por cierto, si alguno de ustedes empieza a cooperar y me dicen, les doy un regalito. Faraluca Pacholi, en el siglo XV, un monje benedictino que inventó en aquel entonces lo que el día de hoy todavía conocemos como la contabilidad moderna. Y eso está cañón. O sea, cuando piensas que algo desde el siglo XV para acá se sigue llamando moderno. El hombre lo que hace es que inventa el concepto de la partida doble, inventa el concepto de la balanza. Y desde entonces para acá hemos hecho muy pocas cosas para cambiarlo. Para efecto práctico, creo que el único cambio que hemos hecho ha sido en los ochentas empezamos a digitalizar esto y lo metimos adentro de grandes sistemas contables, como los ERPs. O en casos más gachos, a lo mejor lo estás metiendo en un COI. Pero de una manera o de otra, lo único que estamos haciendo fue digitalizarlo. Y desde el siglo XV para acá, los contadores como burro, nada más cargan y abonan. No hacen ninguna otra cosa. Y esto no había habido realmente gran necesidad de cambiarlo. Pero fíjense que aquí hay un modelo muy curioso. Si analizamos la manera en la que esto trabaja dentro de nuestros negocios, nos damos cuenta que estamos corriendo en un modelo centralizado. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede adentro de su empresa va a ir a dar a esa gran balanza central. Entonces, si tú compras algo, va a dar a la balanza central. Vendes algo, va a dar a la balanza central. Alguien te debe dinero, va a dar a la balanza central. Tú le debes a alguien, va a dar a la balanza central. Y técnicamente no ha habido problema con esto desde el siglo XV para acá. Y sin embargo, tenemos un dilema. Tu empresa no vive sola. Tu empresa vive en un mundo en donde hay otras tantas empresas. Y cada una de esas empresas tiene su propia balanza centralizada. Y uno de los grandes dilemas que tenemos nosotros, es que lo que sucede en una balanza tiene que reflejarse en la otra. Y piénselo. Lo que para ti es una venta, para alguien más es una compra. Lo que para ti es una cuenta por cobrar, para alguien más es una cuenta por pagar. Y técnicamente, todas aquellas transacciones que hacemos entre nosotros, se tienen que ver reflejadas en todas las balanzas. Y esto genera fricción. ¿Y qué quiero decir con fricción? En física, la fricción se manifiesta como calor. En negocio, la fricción se manifiesta como papel. Entre más fricción hay en nuestras operaciones de negocio, más papel generamos. Y generalmente vas a ver más papel, entre más importante sea aquello que estás intentando gobernar. Si algo tiene valor, más papel vas a hacer alrededor de él. Entonces, si estás haciendo ventas, hay órdenes de venta, hay órdenes de compra, hay especificaciones, hay cartas pedido, hay facturas, hay cheques. Y todos y cada uno de esos documentos sirven para evidenciar que algo sucedió y para poder hacer los mecanismos de mensajería, que de una manera o de otra nos ayudan a sincronizar una cosa yendo hacia el otro lado. Y esto tiene un costo enorme. Hace ratito cuando me estaban presentando, comentaron que yo había trabajado en el servicio de administración tributaria. ¿De aquí quiénes saben qué es el servicio de administración tributaria? Sí, ¿pero qué es? ¿Hacienda? Ok. Es parte de la Secretaría de Hacienda, pero en concreto lo que hace el SAT es, el SAT se encarga de cobrar impuestos. El SAT se encarga de cobrar los impuestos. Y una de las cosas que hace el SAT, por ejemplo, es, checa la balanza de este y checa la balanza de este otro y está buscando para ver si hay diferencias. Porque si hay diferencias quiere decir alguien me está choreando y no quiere pagar sus impuestos. Uno de tantos documentos que el SAT define para hacer esto son las facturas. Y a mí una de las cosas que me toca hacer es inventar la factura electrónica. Y vean esto, hay lo único que hice, fue cambiar de un formato de papel a un formato electrónico. En el 2004, que fue el primer año que lanzamos la primera versión de la factura electrónica, le pedí a Banco Mundial que como parte de las encuestas de Doing Business, me sacara cuánto era el costo total de los cinco años que vive una factura. Y ese costo total son la impresión, pero el manejo, revisión, archivística y todo lo que está metido alrededor de una factura. Y fue sorprendente lo que salió. Costaba 98 pesos el ciclo de vida completo de una factura. Entonces, si tú habías vendido algo donde tu utilidad había sido 98 o menos, el solo hecho de facturarlo se había cargado de esa utilidad. Entonces, un costo altísimo. En aquel entonces, que era el primer año de facturación, calculamos cuánto era el impacto si lo hacías en digital. Y pasabas de esos 98 pesos a 17 si eras emisor y a 9 si eras emisor y receptor por los cinco años. Acabo de volver a checar con mis amigos del SAT, digo, yo ya no trabajo ahí, pero sigo teniendo muchos cuates, y les pregunté cuánto había salido el último estudio que hicieron. Centavo y medio. Entonces, pasaste de 98 pesos por una factura a centavo y medio por una factura. ¿Y sabes cuál es la diferencia? La diferencia tiene que ver, no con el papel, sino con toda la gestión que estás haciendo alrededor del papel. Miren, ¿qué tan grueso es un papel? Podríamos decir, es algo que mide fracción de milímetro. ¿Cuánto mide un paquete de 100 hojas? Así, más o menos. Ok. Ahora, imagínense que ustedes son Walmart. ¿Cuánto creen que son cinco años de facturación de lo que venden y cinco años de facturación de lo que compran? La cosa curiosa es que a mí me tocó ir a visitarlos. Y cuando los fui a visitar, me di cuenta que Walmart tenía tres naves industriales en Vallejo que utilizaban únicamente para guardar los cinco años de facturación. Y no son nada más las naves industriales y esa cantidad de papel, sino una cantidad de infame de gente que estaba metida en archivar esos papeles. Porque si de repente llegaba el SAT y pedía una factura, alguien tenía que saber de dónde carajos estaba esa factura dentro de esas naves industriales. Y adicionalmente, había cosas como, oye, mandas la factura de revisión y mandar la factura de revisión en la que tenía que imprimir mi factura y mandar un fulano en una motocicleta que iba a dejar la factura dentro de mi cliente y mi cliente lo tomaba y tenía a una persona que se encargaba de hacer un proceso para revisar que el pedido hubiera estado de acuerdo a lo que decía la factura y validar que la factura era una factura de adeveras, que el folio era un folio de adeveras y que efectivamente el otro fulano estaba dado de alta en el SAT. Porque cuando no haces eso, te pasa lo que le pasó a Banamex con nocionografía. Y el día de hoy, con facturación electrónica, todos y cada uno de esos pedazos pueden seguir existiendo, pero están automatizados. Y cuando los automatizas, entonces empiezas a reducir muchísimo el costo de gestión. Pero sigue habiendo el dilema de cómo cuernos le hacemos. O sea, porque digitalizarlos ya me redujo bastante el costo. Pero de todas maneras, tengo que seguir sincronizando a todo mundo. Y sobre todo, tengo que estar haciendo todos estos mensajes porque hay una razón de fondo. Todos los participantes dentro de esta red desconfían. ¿Por qué? Porque yo desconfío de mis clientes y desconfío de mis proveedores. Y mis clientes desconfían de mí y desconfían de sus propios clientes. Y desconfiamos de nuestros empleados y desconfiamos de todo mundo. Y aquí aparece por primera vez la idea de vamos a deshacernos de esto. Y construyamos lo que llamamos una balanza de consenso. ¿Y qué es la idea de una balanza de consenso? Que en lugar de que cada una de nuestras organizaciones tenga una balanza central, alrededor de una cadena de distribución, todos vamos a compartir una balanza. Todos vamos a ver exactamente la misma visión de la verdad. Ok, podríamos construir un gran sistema contable y guardar a todo mundo adentro de ese gran sistema contable y de repente todos revisamos ahí. Pero ante la idea de ese gran sistema central, entonces el que es dueño del sistema central es dueño de todo. Y si estamos hablando de que estamos partiendo un ejercicio de desconfianza, ¿cómo cuernos voy a confiar en que alguien sea dueño de esa única versión de la verdad? Y ahí lo que hacemos es hacer este mecanismo en donde en realidad no existe una balanza central. Cada uno de nosotros tiene una copia de la balanza. Y cuando hay una transacción, uno de los participantes va a recibir esa transacción y la va a revisar y va a validar si es cierta o no. Y lo que va a hacer es que le va a pasar esa transacción a los demás participantes. Y dependiendo del algoritmo de consenso que estemos utilizando, los demás participantes van a revisar esa información y van a decir si están de acuerdo o no. Si están de acuerdo, registran esa transacción adentro de su copia. Si no están de acuerdo, mandan un mensaje de rechazo diciendo no, eso es puro choro, yo no estoy jugando con ello. En el momento en el que uno por encima de la mitad de los participantes dice esta es la verdad, en ese momento ya se convirtió en la verdad. Es un ejercicio casi democrático. Por consenso estamos decidiendo cuál es esa visión de la verdad. Y el efecto práctico de esto es como si existiera una gran balanza central en donde todos estamos revisando. Y esto tiene unos impactos tremendos alrededor de los negocios. ¿Por qué? Porque de repente en el momento en el que uno de nosotros registra una transacción, esa transacción es visible para los demás participantes. Y ya no tiene que haber papel. Y ya no tiene que haber mensajería. Porque todo esto está metido adentro de la transacción. Todos lo estamos leyendo y todos lo estamos leyendo en tiempo real. Y los impactos a nivel del mundo de negocio son enormes. Ahora, hay distintas maneras de hacer esto. Y ahorita vamos a entrar un poquito más a fondo más adelante. ¿Pero qué es lo que queremos manejar adentro de un blockchain? La primera respuesta es, cualquier cosa que manejemos en un blockchain tiene que ser un activo de valor. Tiene que valer algo. Si no vale, ¿para qué cuernos lo estás trepando dentro de un blockchain? Y el primer caso de uso conocido, que es el de Bitcoin y después Ethereum, el primer activo fue dinero. Y para efecto práctico, lo que estamos manejando como activo es una moneda, una criptomoneda. Pero dicho sea de paso, no es la única cosa que puedes manejar como activo. Puedes manejar otras cosas. Documentos. Un documento puede tener valor. Por ejemplo, hace rato estábamos platicando acerca de las facturas. Las facturas tienen un valor por encima del valor que tiene el fisco. ¿Por qué? Porque a lo mejor, por ejemplo, si yo fui y le vendí a Walmart y Walmart me va a pagar a 90 días, a lo mejor yo me puedo voltar contigo y venderte la factura, o sea, venderte esa cuenta por cobrar de Walmart, a un precio de descuento con tal de que tú me des el dinero ahorita. Y entonces ese documento tiene un valor mercantil. Es, para efecto práctico, es una carta, es una promesa de parte de Walmart de que Walmart me va a pagar. Y yo podría estar guardando esos documentos adentro del blockchain porque aquí hay un dilema. En el mundo digital no existe realmente el concepto de copia. Todas las copias son originales. O sea, si tú tienes un MP3 y le sacas 20 copias, las 20 copias son tan originales como el original mismo. Lo mismo podría pasar con una criptomoneda, lo mismo puede pasar con una factura. No hay el concepto original que teníamos antes cuando lo manejábamos en papel. En el blockchain, una de las cosas que puedo hacer es obligar a través de reglas a que nada más puede existir una sola y que esa una sola lo pueda tener únicamente uno de los participantes de la red a la vez y evitar, en el caso de la moneda, tener una moneda que pueda ser gastada más allá de una vez. O en el caso de la factura, una factura que pudiera ser vendida más allá de una sola vez. Puedo manejar otras cosas como información. Por ejemplo, una canción. Una canción son datos digitales. Y algo que podría hacer sería registrarla para registrar mi propiedad intelectual sobre esa canción adentro del blockchain. Y en el momento en el que la registré, la canción es mía. Oye, ¿la puedo vender a través del blockchain? Sí. ¿Y qué tal si cuando la vendo, puedo definir reglas a través del blockchain de cuando yo la vendo, de cada peso que esté recibiendo de esto, no la vamos a repartir de esta manera. Es tanto para mí como autor, tanto para los músicos, tanto para el productor, tanto para la disquera. Y de repente las reglas de cómo vamos a hacer el reparto de todo ese dinero podrían estar metidas adentro del blockchain. Incluso podemos manejar conceptos adentro del blockchain. Por ejemplo, un concepto es la identidad. La identidad es un ejercicio conceptual y tiene muchísimo valor. De hecho, no sé si alguno de ustedes haya oído hablar de qué es Know Your Customer. ¿Le suena? ¿Alguien? ¿No? Los bancos están obligados por ley a hacer un ejercicio que se llama Know Your Customer o identifica a tu cliente. Y eso implica que tienen que pedir papeles y evidencia para que tú demuestres de que eres tú y que esa cuenta no va a ser utilizada para lavado de dinero. Ok. Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene ahorita persiguiendo un poquito más de año y medio a todo el sector bancario para decirles tienen que seguir los mismos lineamientos que pide el Registro Nacional de Población para registrar a alguien. ¿Y qué es lo que implica eso? Ah, que tiene que tener una CURP, que tienes que tener una serie de documentos para demostrar tu domicilio y tu identidad, que te tengo que tomar una fotografía morfológica, que te tengo que hacer reconocimiento de iris y que tienes que tocar el piano para darme diez huellas. ¿Saben cuánto cuesta eso? Eso cuesta como 20 dólares por fulano. ¿Saben qué es lo que está diciendo el banco? Sí, güey. O sea, ahorita te voy a ir a gastar 20 dólares por cada uno de mis clientes. Y sin embargo, aquí hay un detalle curioso. La mayor parte de la gente que tiene una cuenta bancaria tiene más de una cuenta. Y de hecho la tiene con más allá de un banco. Una de las cosas que podrías hacer con esto es registremos la identidad en un blockchain. Y en lugar de que tengamos que hacer, si tienes diez cuentas, diez ejercicios de Know Your Customer, es por cliente, haces un ejercicio de Know Your Customer una única vez y esa información es compartida con todos los participantes. Y el costo es bastante más barato. Hay ejercicios relativamente similares a esto. Buró de crédito, por ejemplo, es esto. Pero el buró de crédito es un alucín. Porque los bancos están obligados a darle la información al buró de crédito si tienen un cliente moroso. Pero cuando ellos quieren saber si un cliente es moroso o no, le tienen que pagar al buró de crédito para que les regrese la misma información que ellos le tuvieron que dar gratuitamente. O sea, suena como empresa de consultoría. Que te cobra por decirte lo que tú les dijiste nada más engargo al lado y bonito. Entonces, este es el estilo de cosas que podemos manejar adentro de un blockchain. Hay otro tema particularmente interesante. Finalidad y procedencia. Y esto tiene que ver con un concepto que es la criptografía. ¿De aquí alguno de ustedes se ha metido a trabajar en criptografía? Bueno, es un ejercicio criptográfico. Tú quieres otro, ¿verdad? Más. Como ya es la segunda, se lo vamos a cambiar por un vaso. Venga. Mira. La criptografía es un elemento curioso. Son reglas matemáticas. Y estas son reglas matemáticas que utilizamos para proteger la información. Cuando yo quiero hacer que algo sea confidencial, utilizo criptografía. Cuando quiero hacer que algo sea irrepudiable, utilizo criptografía. Firma electrónica avanzada, que el día de mañana cuando sean ustedes contribuyentes tienen que tener una firma, les guste o no les guste. De nada. Esas firmas. Utilizan mecanismos criptográficos. ¿Para qué? Para que podamos proteger las transacciones, pero sobre todo para que el que las ejecuta no se pueda desdecir. Y es que esto es muy curioso. Por ejemplo, si ustedes tienen una tarjeta de débito de un banco y van y sacan dinero, el día de hoy lo hacen con un NIP. Pero el NIP es un mecanismo simétrico. Para que funcione, ustedes lo tienen que conocer, pero también lo tiene que conocer el banco. Es la única manera de saber que ustedes dieron el NIP correcto. Si ustedes llegaran con el banco, técnicamente le podrían decir al banco, yo no reconozco ese retiro de dinero. Y el banco te diría, no, 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 aquí yo tengo la transacción y está en mis bitácoras. Sí, güey, pero tú manejas tus bitácoras. ¿Por qué debería de querer? Ah, es que viene con tu NIP. Sí, pero tú conoces mi NIP. Entonces, técnicamente, te puedes desdecir de esas transacciones. Ahora, ¿por qué no te desdices? Porque entre todo el papelerío que te hacen firmar cuando estás sacando una cuenta, te hacen firmar una responsiva en donde dicen, güey, y si alguien hace un frase con tu tarjeta, eso es tu bronca, es tu perro y tú lo lavas. No es mío. ¿Ok? Sin embargo, aquí hay criptografía asimétrica. Y criptografía asimétrica lo que quiere decir es que tú tienes los elementos para generar una firma y yo tengo los elementos para validarla. Pero a pesar de que yo tengo los elementos para validarla, yo no la puedo generar. ¿Ok? Entonces, el SAT no puede firmar una transacción por ustedes, pero sí puede validar que ustedes firmaron una transacción. Y entonces, para efecto práctico, funciona como si fuera una firma en un papel. Yo puedo reconocer y ver que tu firma es tuya. Pero es particularmente más difícil que una firma en papel el hecho de intentar falsificar una firma criptográfica. Entonces, en ese sentido, es irrepudiable. Yo no puedo desdecirme. Y por el otro lado, esa transacción está protegida con la criptografía de tal manera en donde si alguien altera los datos, se genera evidencia de que fue alterada. Imagínelo como un sello de lacre, de las que se le ponían antes a las cartas. Si alguien abre la carta, yo puedo ver que la rompieron y entonces puedo asumir, no es confiable la información o no es confiable el secreto. Aquí hay manera de tener trazabilidad de esto. Y con esto puedo validar en cualquier momento, en el tiempo, que la transacción es ya de veras. Y esto es súper importante, porque lo que estamos intentando resolver a través de la red de negocio es un problema de confianza. Con esto yo tengo confianza de quien está haciendo la transacción y tengo confianza de que la transacción es ya de veras y que no me la pueden ir alterando en el tiempo. Y esto, extendiendo el ejercicio de confianza, nos lleva hacia el ejercicio de la confianza distribuida. Y esto es un concepto rarísimo, porque todos los participantes desconfían el uno del otro, todos los participantes están revisando las transacciones. Y entonces eso implica que a pesar de que yo desconfío de todos los demás participantes, como sé que todos estamos desconfiando el uno del otro y todos estamos revisando, entonces puedo confiar en el sistema. Y esto es extrañísimo, porque si se dan cuenta, el día de hoy, todos nosotros trabajamos bajo un concepto en donde lo que estamos haciendo es intentar confiar en alguien central. Caso de ejemplo. Este. Perfecto práctico. Esto es poliéster. Un triste pedazo de poliéster. Ok, pintado de azul y trae a Benito Juárez. Y dice 20. ¿Pero qué es lo que hace que esto valga 20 pesos? Entre nosotros tenemos un ejercicio de consenso de que esto vale 20 pesos, pero en realidad esto vale 20 pesos, porque acá arriba dice Banco de México. ¿Y por qué aquí trae la firma del tesorero de Banco de México? Si aquí no dijera Banco de México y aquí no trajera la firma del tesorero, esta cosa sigue siendo nada más un pedazo de poliéster y no tiene valor. Tiene valor porque una autoridad central nos dijo que tenía valor. Y aquí de repente estamos en un ejercicio distribuido en donde no hay una autoridad central. Lo que le da valor a las cosas aquí es que todos estamos validando que efectivamente hay valor adentro de esas cosas. Estamos haciendo el mismo ejercicio de consenso pero sin la necesidad de una autoridad central. Y eso es lo que hace que muchos gobiernos y muchos bancos centrales peguen de gritos cuando empiezan a ver conceptos como el Bitcoin. Pero la neta es que sí funciona. Y cuando puedes hacer eso de no necesitar una autoridad central, vas a disminuir la fricción, disminuir el costo y disminuir el fraude. Vean esto. Ustedes están muy chavos ahorita como para haber comprado una casa. Pero el día de mañana que vayan a comprar una casa, ¿tú ya compraste una? El día de mañana, cuando ustedes compren una casa, se van a topar con el dilema de tener que pasar por una autoridad central, que es el registro público de la propiedad, y peor aún, van a tener que pasar por un intermediario cuyo único valor es dar confianza. Se llama notario. Notarizar la compra-venta de una casa es algo que toma en el mejor de los casos tres meses. En el peor de los casos, te vas a un poquito más de un año. El costo de notarizar la compra-venta de una casa es un ejercicio que te puede ir desde el 5% del valor de la propiedad, si lo hiciste en jornadas notariales, o te puedes ir hasta el 7, 8% del valor de la propiedad. Y eso lo estás pagando, nada más porque hay un fulano en medio, porque además no es el registro público de la propiedad el que lo cobra, es el notario el que lo cobra. Y el notario lo está cobrando, porque está haciendo el ejercicio de darte la confianza de que todas las cosas están bien. Si de repente tú hicieras que el registro público de la propiedad fuera un blockchain, no necesitabas al notario. Y de repente, cuando no necesitas el notario, la compra-venta de la propiedad podría suceder en menos de un minuto. Y el costo, me atrevo a decir que lo podrías estar bajando alrededor de 32 pesos. Entonces, 32 pesos contra 5 o 7% del valor de la propiedad, un minuto versus un año de ejercicio de notarización. Ahora entenderán porque muchos de los intermediarios están muertos del susto con el ejercicio del blockchain. Ok. Y luego hay otra cosa extra que puedes hacer, no en todos los blockchains, pero hay otra cosa que puedes hacer, que es el concepto de los contratos inteligentes. Bitcoin, por ejemplo, no puede hacer contratos inteligentes. Ethereum y otros derivados, sí pueden. Y la idea de un contrato inteligente es que tú puedas poner código fuente, programación. Programación que se dispare ante un evento dentro del blockchain. Y un evento dentro del blockchain puede ser, ah, alguien registró un documento. De la misma manera en la que un evento de negocio dispara un clausulado en un contrato, aquí un evento dentro del blockchain puede disparar la ejecución de ese código fuente. Y ese código fuente puede gobernar una condición de negocio. Entonces, piensen, a lo mejor estamos haciendo trading internacional, comercio internacional. Algo que es común en comercio internacional es sacar, por ejemplo, una carta de crédito para financiar la exportación y normalmente no te sueltan toda la lana de un trancaso, sino que te van dando tramos de esa carta de crédito cada vez que tú presentas un documento de embarque. Aquí lo que podrías hacer es que cada vez que la naviera presenta el documento de embarque y la registra dentro del blockchain, automáticamente el banco recibe la notificación y dispara el pago de la siguiente vuelta de esa carta de crédito. Y esto lo puedes hacer sin que haya gente yendo de un lado para otro y sin que haya documentos yendo de un lado para otro y de hecho con bastante más confianza que la que puedes hacer el día de hoy en papel. Ese es el estilo de cosas que puedes gobernar en un contrato inteligente. Y la otra ventaja es todos los participantes conocen las reglas. Entonces son contratos que están abiertos a los participantes que están involucrados. Entonces es bastante más difícil que alguien me llegara y me intentara cometer un fraude. Y con esto nuevamente reducimos costos, reducimos errores y incrementamos la certidumbre. Ahora, de la misma manera en la que no todos los blockchains tienen el concepto de contrato inteligente. Hay distintos modelos de acceso. Bitcoin y Ethereum son redes públicas. ¿Y qué quiere decir que sean redes públicas? Uno que no le tienes que pedir permiso a nadie para formar parte de ellas. Cuando tú te pusiste a minar Bitcoin, ¿le tuviste que pedir permiso a alguien? No. Nada más soportas los estándares, pones tus fierros, enchufas al Internet y a la corriente y formas parte en ese momento de la red de Bitcoin. Ahora, yo puedo incluso formar parte de la red de Bitcoin como usuario. Contrato un wallet, saco un wallet y empiezo a operar Bitcoin. Ok. ¿Le tuve que pedir permiso a alguien? No, tampoco. ¿Le tuve que decir a alguien mi nombre? Bueno, ahora ya están empezando a pedir los nombres, pero antes no. Y entonces esto hace que los participantes de la red, sean como usuarios finales o como procesadores, son anónimos y nadie le tiene que pedir permiso a nadie para subir. Y esto está muy bien cuando lo que estás haciendo es usar efectivo. Porque el efectivo no tiene nombre. Estos 20 pesos valen 20 pesos conmigo o valen 20 pesos contigo o valen 20 pesos contigo. ¿Le tengo que pedir permiso a alguien para utilizar efectivo? No. Y sin embargo, aquí hay un dilema. De repente llegas a otros ejercicios y otros ejercicios que pueden ser, por ejemplo, como este. ¡Ay, híjole, jodita! Ya estoy tirando todo. Ok. Esto de acá. Este de aquí no puede ser anónimo. Las reglas evitan que esto sea anónimo. Quiero ser sujeto de crédito, quiero tener una cuenta en un banco. Ah, entonces el banco quiere saber qué encuerno soy yo. Y en el momento en el que el banco quiere saber qué encuerno soy yo, el ejercicio de una red pública ya no funciona. Tiene que ser una red permisionada. Una red en donde los participantes se identifiquen y yo pueda tener certeza de con quiénes estoy jugando. Ahora, una cosa importante aquí. Si se ponen a ver la mayor parte de los negocios allá afuera, son redes nombradas, no son redes públicas. Cuando ustedes compran y venden algo, sí, si lo venden en efectivo, pues no saben a quién cuándo se lo vendieron. Pero incluso aunque ustedes llegaran y por ejemplo compraran una televisión en efectivo, ¿tú te irías con la tele nada más o quieres ejercer tu garantía? Ah, no, yo quiero tener garantía. Si quieres tener garantía, entonces necesito tu nombre. Y entonces cuando empiezas a pedir esos datos, te empiezas a dar cuenta que las redes públicas funcionan muy padre cuando lo que estás haciendo es efectivo, pero pocas veces sirven para todo lo demás. De hecho, la mayor parte de los casos de uso y de negocio que hay alrededor de un blockchain requieren partes nombradas y no nada más por certeza entre los participantes, muchas veces por ley. Un banco tiene que saber con quién está trabajando. Un seguro tiene que saber con quién está trabajando. El Estado tiene que saber con quién está trabajando. Entonces son ejercicios nombrados. La segunda es, ok, cuando ya hablas de nombrados, te vas a las redes privadas y en Ethereum, por ejemplo, puede ser una red privada. En Hyperledger, que es la tecnología que maneja IBM, puede ser una red privada. Pero después llegas a otro concepto que es el concepto de permisionado. ¿Por qué? Porque aquí hay un dilema muy curioso. Las redes de blockchain que no son permisionadas, toda la información es visible. ¿Y qué quiero decir con toda? Toda. Ustedes pueden entrar el día de una página en internet y pueden llegar y seguir un wallet, un número de un wallet. Y pueden saber cuánto dinero tiene ese wallet. Pueden saber a quién le ha dado dinero ese wallet a nivel de los otros números de wallets a donde ha hecho las transferencias. Pueden saber quién y cuándo le transferió dinero ese wallet desde otros. Y eso es visibilidad total. Y si hay un ejercicio, sobre todo entre algunos fanáticos de la tecnología que dicen, sí, es que lo que el mundo necesita es transparencia. Y yo me atrevo a decir no. El mundo lo que necesita es trazabilidad, no transparencia. ¿Saben por qué? ¿Quieren transparencia? A ver, ¿de aquí quién dice que la transparencia es buena? Si alguien te empieza a necear con que la transparencia es buena, pregúntale, ¿cuántas son tus parejas sexuales? ¿De qué te has enfermado? Oye, ¿cuánto dinero tienes en el banco? Oye, ¿cuál es tu NIP? Entonces, la transparencia suena muy bien hasta que toca en tus vacas. Entonces, que sea la transparencia en las vacas de mi compadre y no en las mías. Y ahí es cuando entras en un ejercicio, porque cuando, incluso en las redes privadas, todos los participantes de la red privada pueden ver la totalidad de la información. Y entonces, imagínense que juntamos, por ejemplo, todos los bancos en una red privada y de repente, todos los bancos saben cuántos clientes tienen todos los demás bancos, cuánto dinero tienen cada uno de sus clientes y, pero aún, ¿quiénes son estos clientes? Porque entonces los voy a perseguir para convencerlos de que se suban conmigo y no con mi competencia. Y no funciona así. Y entonces, las redes permisionadas aparecen como un mecanismo por encima de las redes privadas en donde yo puedo controlar qué y hasta dónde se ve de información. Y lo puedo controlar por roles. Y al hacer esto, no nada más ofrezco la confidencialidad que necesitan algunas redes para operar por el modelo de negocio, sino que incluso puedo soportar lo que a veces son obligaciones de ley. Hay conceptos como el secreto bancario, el secreto fiduciario, la protección de datos personales, el secreto fiscal. Todas esas cosas hay leyes que las protegen. Yo no puedo meter una tecnología que no proteja de la misma manera en la que la ley lo está pidiendo. Y es por esto que en donde estamos viendo la parte más sexy son las redes públicas porque todo el mundo quiere hacer criptomoneda. Pero las partes que más van a voltear el mundo de los negocios son las redes privadas y en particular las redes permisionadas porque son las que soportan los modelos de negocio que tenemos nosotros. Ahora, esto suena muy bien pero ¿qué cuernos está pasando en México? Ok. México tiene un detalle muy curioso. México, y esto es algo que a ustedes les va a tocar y que pueden estarlo impulsando el día de hoy incluso desde adentro de la universidad y desde la academia, México tiene un punto ideal para hacer esto. Fíjense esto nada más. En el 2012 se emite una ley general de firma electrónica avanzada. ¿Y qué es lo que dice esta ley general de firma electrónica avanzada? que salvo algunos casos especiales cualquier lugar en donde la ley diga documento físico firmado autógrafamente ustedes lo pueden convertir a documento digital firmado con criptografía asimétrica y es igualmente válido y no le tienen que pedir permiso a nadie. Ok. ¿Qué implicaría esto? Vean ustedes por ejemplo las recetas. La receta es un documento físico y que lo que te dice Cofepris es que la receta tiene que tener el nombre del médico tiene que tener la cédula profesional del médico la dirección y datos de identidad del médico tiene que venir con lo que te está recetando y tiene que venir firmada y en ese momento se convierte en una receta válida. Ok. Entonces podrían agarrar y llevar las recetas en formato electrónico adentro de un blockchain y no le tienen que pedir permiso a la Cofepris para hacerlo. Órale. Entonces podríamos estar haciendo una revolución en el mundo médico. Oye, vamos a hacer un contrato entre nosotros vamos a armar un negocio lo podemos hacer adentro del blockchain no le tengo que pedir permiso a nadie si utilizo criptografía asimétrica reconocida por el Estado la firma electrónica del SAT y de repente puedes ejecutar aquí. Entonces toda la posibilidad de utilizar automatización de procesos documentos digitales firmas todo está protegido por la ley de firma y de hecho esta es una ley superior entonces aunque diga la Cofepris lo tienes que hacer firmado y en físico esta ley está por encima de la normatividad de Cofepris de hecho hay únicamente un par de resquicios ahí por un lado dicen en el terreno fiscal aduanero le toca al SAT decir qué hacer ok pero perfecto para que usted está haciendo esto y desgraciadamente en el sector financiero la ley dice Comisión Nacional Bancaria de Valores y este Banco de México tendrán que determinar cómo usar la firma para el sector financiero ahí van van a acabar llegando ahí pero para todo lo demás o sea todo lo mercantil todo lo que tiene que ver con salud todo lo que tiene que ver relaciones ciudadano-estado todo eso lo puedes hacer en formatos digitales sin pedirle permiso a nadie y es jurídicamente válido no hay muchos países que tengan una normatividad de ese estilo y México es privilegiado en el hecho de tenerlo México tiene una ley fintech y la ley fintech permite también muchísimas de estas innovaciones para poder hacer tecnología financiera de hecho detalle curioso de todas las fintechs que hay en América Latina el 65% de ellas están en México incluso empresas fintech que se están formando en otros países del mundo están viniendo a México porque en México tienen mayor certeza jurídica de lo que están haciendo incluso la ley fintech norma de tal manera a los bancos en donde a los bancos no les toca de otra más que cooperar con las fintech entonces México está en un punto ideal para que ustedes le apliquen la creatividad y utilicen el blockchain para llegar y transformar esto y adicionalmente en México también esto es un dato curioso somos caso de referencia ya también de utilizaciones de blockchain por ejemplo a mí me tocó formar parte de un proyecto con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y ya estamos registrando seguros adentro del blockchain para que con esto podamos llegar y validar que una póliza de seguros es la de veras no sé si sabían que por ejemplo en México es obligatorio el seguro por lo menos de daños a terceros en tu carro a ver como cuántas qué porcentaje creen de los autos tiene un seguro de estos ¿quién dijo? 20 ¿quién da más? ¿quién da menos? 60 30 ese fue el número ahí te va a ver si te lo voy a pasar porque si no voy a tirar la cámara 30% únicamente el 30% de los autos tienen un seguro ¿saben qué fue lo que empezó a hacer el gobierno para intentar obligar que la gente tenga? digo porque está en la ley desde hace rato ah te empezaron a pedir que si el auto te lo llevaban al depósito cuando ibas a sacar tenías que mostrar adicionalmente que tenías la póliza ¿creen que se vendieron más pólizas? no en realidad ¿sabes qué fue lo que sucedió? empezaron a aparecer unos fulanos que se estacionaban afuera de los depósitos y desde la cajuela de su auto te venden pólizas dicho sea de paso no son pólizas son pólizas falsas obviamente no te dicen a ti oiga joven quiere comprar una póliza falsa tú llegas y la compras porque crees que es una póliza no tienes póliza tienes que cumplir con la ley y aquí nos estamos haciendo mensos a varios uno te haces menso al policía porque el policía no tiene manera de saber que es una póliza lo ve y dice pues sí parece una póliza ok y te hiciste peor aún menso al usuario que si de repente sale de ahí choca con alguien y quiere ejercer la póliza se da cuenta que la póliza es falsa ok aquí a la hora de registrar las pólizas en el blockchain tú puedes uno checar que la póliza que te acaban de vender es de adeveras y que no te están transando ¿por qué? porque puedes pistolear la póliza o tomar una fotografía con tu celular y checar en el blockchain y te va a decir ah sí es una póliza real y está vigente y estas son las condiciones y este es el nombre al que está emitido y tú puedes checar que es efectivamente la tuya la policía lo puede hacer podría llegar también desde un teléfono móvil y revisar que la póliza es de adeveras y es un caso de uso particularmente sonso porque lo puedes hacer para hacer otras tantas cosas más el día de hoy tienes un siniestro y tiene que llegar un ajustador por póliza ok el día de mañana lo que puede suceder es como mi póliza está registrada en el blockchain yo puedo llegar y tomar una foto del siniestro subir la información al blockchain y dependiendo de qué tan grave se ve ese siniestro que podemos utilizar inteligencia artificial para hacerlo podríamos decir sabes que mira el golpe fue un golpe menor de una vez pago sin ver vayan de una vez a los talleres porque valide que las pólizas son de adeveras y el golpe se ve sensato ok fue un golpe más fuerte perfecto pero en lugar de mandar un ajustador por cada una de las pólizas mandó un único ajustador y ese ajustador hace el levantamiento de la información para todas las compañías de un solo trancaso y esto lo hace más conveniente para ustedes no hay que esperar un chorro de ajustadores y lo hace más barato y si lo hace más barato entonces la cobertura para ustedes va a ser más barata imagínense por ejemplo esto en seguro de gastos médicos día de hoy si tienen un seguro de gastos médicos y quieren recibir el dinero de parte de su póliza de seguros tienes que aplicar un reembolso y aplicar un reembolso es algo que puede tomar meses aquí algo que podría suceder es que en el momento en el que tú estás yendo con el médico y te estás identificando como asegurado el médico puede levantar adentro de su expediente clínico tu información y tu información porque tú estás asegurado y lo estás autorizando es compartido en contra de tu empresa de seguros y en el momento en el que pagas tu empresa de seguros tiene la información de qué fue lo que pasó la opinión del médico tu pago y a lo mejor cinco minutos después de que saliste del despacho del médico recibes un mensaje de tu teléfono diciendo su reembolso ha sido procesado y tú no tuviste que pedirlo ese es el estilo de cosas que podemos hacer adentro del blockchain y en particular en México a la gente se emociona mucho con esto y por esto siempre me gusta traer esta frase de Mark Twain que sobre todo yo la manejo como el síndrome del ingeniero porque el güey que tiene un martillo a todo le vegeta de clamo y entonces la gente se emociona mucho con el blockchain y la quiere utilizar para todo yo soy líder de la práctica de blockchain en IBM México y entonces cada vez que un cliente quiere blockchain viene a platicar conmigo si la primera frase es quiero un blockchain para mi empresa le doy dos apps y le digo no lo que necesitas es una base de datos de hecho si ustedes cuando tienen una idea dicen ah aquí podemos usar un blockchain ok si en todas las frases que están diciendo de cómo utilizarían un blockchain pueden decir una base de datos no le hagan mensaje usan una base de datos ok el blockchain funciona si y solo si hay múltiples participantes y esos múltiples participantes desconfían el uno del otro entonces por eso cuando hablamos de un blockchain para mi organización difícilmente es cierta son cosas para trabajar un ecosistema pero son sumamente poderosas les quiero mostrar algunos ejemplos de cosas que podremos hacer con un blockchain temas de registro compartido ya más o menos platicamos esto podrías hacer identidad compartida y reputación financiera compartida por ejemplo entre el sector financiero y esto implicaría que no necesitaríamos un buro de crédito o un buro de identidad o en transacciones por ejemplo de bolsa no necesitaríamos un depósito central de valores o un INDEVAL no necesitaríamos un registro público de la propiedad porque son registros compartidos entre un grupo de usuarios en donde todos tenemos certeza sobre esa información podemos hacer incluso cobranza distribuida esta me gustó porque lo estoy viendo ahorita con los bancos el día de hoy si tú tienes una cuenta de nómina está cayendo todos los meses idealmente todos los meses te cae la lana de tu nómina y ese banco tiene una posición privilegiada para ofrecerte un crédito ¿por qué? porque si te ofrece un crédito se cobra lo chino en contra de tu cuenta de nómina ok y esto tiene un par de dilemas el dilema para el banco es menor digo a ellos les gusta hasta que te cambias de chamba o te cambias de banco y te llevaste a lo mejor a la mitad del ciclo de vida de tu crédito tu cuenta de nómina a otro lado y entonces esto que era muy sencillo de cobrar lo chino de repente acaba de desaparecer y entonces ahora depende de tu buena voluntad para efectos de cobrar ok y por el otro lado desde el punto de vista del regulador al regulador le desquicia esto ¿por qué? porque los bancos que manejan muchas cuentas de nómina tienen una posición anticompetitiva en contra de otros bancos hay bancos que ofrecen créditos pero que no ofrecen cuenta de nómina y a lo mejor ese crédito es bastante más eficiente que el crédito que te está ofreciendo tu banco pero como la cobranza es tan cara no pueden trabajarlo y entonces aquí una de las ideas que estamos haciendo es que tú registres como banco cuando vas a depositar dinero de una nómina adentro del blockchain y cuando tú tienes un crédito abierto también se registra dentro del blockchain y adentro del blockchain ponemos cuáles son las reglas de prelación esto es el orden en el que cobramos regla número uno el fisco es el primero en cobrar y esa sí es regla el fisco es el primero que cobra dos después de que cobró el fisco nos lo podemos repartir y ese dinero se puede repartir de acuerdo a reglas que definir el banco de México por ejemplo paga primero la cuenta más vieja o paga primero el que hace mayor aportación a capital o paga primero el que tiene la tasa más alta yo que sé y podrían ser reglas que estuvieran definidas desde el punto central para proteger al usuario de prácticas leoninas de parte de la banca incluso podrías hacer cosas como no le otorgues a un fulano un crédito si está por encima de un 30% de endeudamiento sobre sus ingresos con lo cual evitarías que alguien se sobreendeudara y si haces esto entonces cuando cae el dinero cae el dinero al blockchain el blockchain reparte y lo que sobra lo deja depositado y entonces esto implicaría que tus deudas viajan contigo o tus compromisos de pago viajan contigo si ustedes domicilian por ejemplo a su cuenta para que se pague el teléfono se pague la luz si te cambias de cuenta tienes que cambiar todas esas domiciliaciones aquí lo que sucedería es tú te cambias de cuenta y todas las domiciliaciones viajan contigo y se vuelve un sistema muchísimo más eficiente muchísimo más certero y de acuerdo a reglas hay otros un poco más técnicos podemos hacer por ejemplo logística y embarques detalle curioso de todas las cosas que ustedes compran la ropa que traen puesta los artículos que consumen mínimo el 80% de ellos tiene al menos un tramo marítimo en su ciclo de vida para la materia prima o para el producto terminado la cosa curiosa es que hicimos nosotros un estudio junto con la gente de Mars y lo que vimos es que el 21% del costo de un embarque marítimo es costo de gestión es gente llevando papeles de un lado para otro si de repente esto lo haces adentro de un blockchain y eliminas esos costos de gestión y esto haría que los embarques fueran muchísimo más baratos que fueran bastante más eficientes si sucedían en menos tiempo también puedes hacer cosas como seguros dinámicos oye si sube la temperatura arriba de tantos grados se considera un siniestro y entonces avisa a la aseguradora para que la aseguradora me pague puedes hacer gestión de activos y ciclos de vida oye por ejemplo un avión llevar el registro de la compra de un avión de los distintos mantenimientos que se le hacen al avión son cosas que tienen un impacto y un costo altísimo porque además detalle curioso la mayor parte de las aerolíneas no son dueñas de los aviones que vuelan son empresas que compran aviones que le rentan esos aviones a las aerolíneas y entonces ellos quieren tener seguimiento de que se está haciendo los mantenimientos de acuerdo a las reglas si esto lo haces adentro de un blockchain eliminas toda una carga de papel el día de hoy le tienen que estar mandando carpetas de mantenimiento a las financieras para que sepan que los aviones están siendo mantenidos de acuerdo a las reglas y esto reduciría también el costo este ¿qué más? gestión de infraestructura registro de fallas la cantidad de utilización que tiene el blockchain es enorme y dentro de todo esto ¿qué cuernos es lo que está haciendo IBM? es con quien vengo yo nuestro blockchain de entrada no es un blockchain privado es open source ¿ok? de hecho si ustedes quieren trabajar con él pueden entrar a la Linux Foundation y ahí buscan el proyecto Hyperledger ¿quieren bajar? bajen el código fuente ahí están los tutoriales ahí está la documentación no tienen que hablar con IBM para efectos de hacerlo ¿qué es lo que vende IBM detrás de todo esto? damos servicios de consultoría entonces le podemos enseñar a la gente desde cómo hacer un modelo de negocio que opere adentro de un blockchain y podemos construir la solución de blockchain y por el otro lado tenemos blockchain as a service que es algo que corremos en estos animalotes este de acá a ver tengo aquí un par de cosas de estas ¿quién se le ocurre que es ese animalote que está ahí? ¿qué? no esa no es cuántica exacto vas a tener que repartirlos ok es una mainframe es la mainframe Z14 y esta tiene un detalle nuestro blockchain corren puros animales de estos por una razón no hay máquina más veloz para hacer criptografía el día de hoy que esta en esta la Z14 lo que tiene es que tiene es una máquina diseñada desde cero para hacer criptografía entonces los datos mientras están almacenados están encriptados mientras están en transmisión están encriptados mientras están en RAM están encriptados y únicamente son desencriptados cuando pasa por el core de procesamiento esto implica que los cores de procesamiento tienen HCMs ¿quién sabe qué es un HCM? que no sé este señor porque ya se me da ¿alguien? ¿alguien que le suena que es un HCM? ¿no? a ver vamos a subir ahora un vaso ¿alguien que diga que es un HCM? ¿no? digo se vale adivinar ¿no? ok bueno un HCM un high security module es un procesador específicamente diseñado para hacer criptografía es lo único que hace de hecho los grandes minores de bitcoin generalmente utilizan HCMs para la administración de sus llaves y entonces estas cosas son rapidísimas ¿qué tan rápidas? vamos a hacer un ejercicio bitcoin el día de hoy para agregar un bloque un bloque trae en promedio como dos mil transacciones agregar un bloque en bitcoin toma diez minutos el día de hoy entonces quiere decir doscientas transacciones por minuto doscientas transacciones por minuto cuando estamos hablando de redes de pago telemetría cosas así es nada ¿como cuánto les suena que por ejemplo transacciones por minuto o por segundo tiene visa para operar sus transacciones? ¿una adivinanza? ¿eh? ¿cada cuándo? tampoco tanto pero bueno ¿quién fue el primero que contestó? digo para que se lleve esto aunque sea ahí va eso ya no está tan malo mi brazo para fichar de hecho la red completa de visa y mastercard corre en diez mil transacciones por segundo esa es la cantidad de pagos que se procesan a nivel mundial diez mil transacciones por segundo entonces cuando hablas de diez mil transacciones por segundo y las comparas contra doscientas transacciones por minuto te das cuenta que bitcoin para hacer transacciones no sirve neta o sea sirve muy bien como elemento especulativo pero no como un elemento de pago esta cosa el día de hoy permite a cada usuario dentro de sus nodos correr aproximadamente quince mil transacciones por segundo entonces donde los otros andan a doscientas transacciones por minuto esta ya está corriendo a quince mil transacciones por segundo y de hecho la meta es a final de año llegar aproximadamente a cien mil transacciones por segundo cien mil transacciones por segundo ya no nada más te permite hacer redes de pago te permite hacer redes de telemetría la otra detalle curioso es aquí cuando un cliente nos contrata nosotros el blockchain contrata un nodo se lleva una partición física de la mainframe y esto implica que incluso IBM a pesar de ser el operador de estas máquinas IBM no tiene manera de poder entrar a sacar los datos que están metidos ahí dentro entonces esto permite que las operaciones bancarias las operaciones de gobierno y todo aquello que se está construyendo el día de hoy adentro del mainframe tenga la altísima seguridad que en gran medida lo que estamos intentando armar con esto y bueno yo ya hablé demasiado y creo que es hora como de que entrábamos a preguntas entonces yo ahí me despido digo cualquier cosa mi nombre es Baltazar Rodríguez ahí están mis datos tanto de Twitter como correo electrónico y si mi correo electrónico es RTL si alguien se lo correo que sea una buena idea para identificar a Baltazar en MX1IVM.com entonces no sé dudas que tengan ahí hay una venga hola primero gracias por la conferencia tengo algunas dudas sobre el último tema porque si blockchain ya tiene tantas ventajas y tantas facilidades ¿cuál es la limitante que aún no le permite tal vez sea por seguridad o bueno no sé ¿cuál es la limitante que no le permite todavía como expander ese modelo de sistema en digamos en todo en todo su entorno a nivel mundial? de entrada se lleva un paso porque fue una muy buena pregunta de hecho déjame decirte es de las pocas veces que me han hecho esa pregunta y es una pregunta muy sensata aquí hay un dilema mira ya todos los demás llegaron al final va a haber examen ahorita no este fíjate uno de los dilemas es blockchain para efecto práctico lo que armas es una red ¿ok? es una red de negocio y la cosa curiosa es que todos los modelos que tienes en teoría de redes aplican al blockchain ¿ok? de hecho quieres entender cómo funciona la economía de un blockchain les recomiendo lean a Nicolás Economides y él habla mucho acerca de modelos económicos de cómo funciona una red y todos esos modelos fueron diseñados originalmente para redes de telecomunicaciones y la cosa curiosa es que funcionan acá ahora vamos a pensar que lo que estamos haciendo el día de hoy es estamos armando la primera red telefónica perfecto práctico ¿te puedes imaginar el dilema de vender la primera red telefónica? o sea ¿de qué te sirve una red telefónica de un único aparato? absolutamente de nada necesito tener a alguien a quien llamarle entonces empieza a tener valor una red telefónica cuando tiene dos nodos pero las redes realmente van subiendo su valor exponencialmente cada usuario extra que se está agregando va subiendo el valor de la red de manera exponencial porque lo que está sucediendo es que tienes el valor potencial de comunicarte contra todos y lo mismo pasó con las redes telefónicas ¿quiénes eran los primeros en tener las redes telefónicas? más vamos a hacer el premio más grande de todos ahorita no bueno fuera traigo esta ok a ver ¿alguno de ustedes saben quiénes fueron los primeros teléfonos que hubo en México? o sea ¿cuáles fueron las dos primeras líneas telefónicas que hubo? ¿los dos primeros aparatos telefónicos que hubo? es pregunta de trivia ¿alguien que quiera adivinar? ¿dónde estuvieron los dos primeros aparatos telefónicos en México? a ver en Chapultepec y qué? exactamente esto un aplauso la verdad los primeros dos aparatos telefónicos que hubo en México había uno en Palacio Nacional y el otro estaba en el castillo de Chapultepec entonces era para que literalmente el presidente le llamara a su mujer y dijera vieja calienta los frijoles ya voy a casa se usaba realmente por temas de seguridad nacional pero el dilema es en el momento en el que el presidente tuvo sus dos aparatos telefónicos entonces de repente los demás empezaron a tener la necesidad de tener un aparato telefónico para poder hablar con el presidente y entonces empezaron a ver en las secretarías y las secretarías empezaron a ver en los gobiernos estatales los gobiernos municipales una vez que los gobiernos tenían estos teléfonos los ciudadanos querían hablar con sus gobernantes y empezaron a poner líneas telefónicas y al rato cuando tu vecino tenía una línea telefónica o tu familia tenía una línea telefónica tú sacabas una para efectos de llegar y hablar entonces el dilema es cuesta trabajo convencer a los primeros para subirse hace rato comentaba no es algo que le vendas a un solo usuario cuando alguien llega y me dice quiero un blockchain para mi organización nuevamente lo que le tienes que hacer es darle un sape porque no va por ahí tienes que trabajar una solución que está atendiendo un ecosistema ahora que es lo que está sucediendo ahorita ahorita estamos en el punto en donde están naciendo los primeros grandes ecosistemas por ejemplo nosotros en IBM tenemos un ecosistema naviero con Maersk entonces esto fue un ejercicio que empezamos nada más con Maersk como primera empresa el día de hoy a esta red ya están subidos varios bancos están subidas varias autoridades aduanales están subidas varios transportistas varias agencias aduanales para poder llevar el tráfico entre todas esas aduanas entre ellas lo que está sucediendo es entre más gente se va subiendo se vuelve más atractiva esa red para que los demás suban con Walmart con Walmart hicimos un ejercicio para poder manejar la seguridad alimenticia y esto sucedió porque en China este Walmart tuvo un problema muy grande con cerdos pirata y existe tal cosa como un cerdo pirata para acabar de amolar y tenía que estar en China fíjense esto el chino tiene una cultura muy curiosa al chino no le gusta comprar en supermercado y no le gusta comprar en supermercado porque el chino está acostumbrado a ir al mercado y llevarse el animal vivo y lo sacrifica en su casa para cocinarlo o sea en la cultura china eso es la idea de comida fresca comida fresca tiene que estar vivo punto es así de fresco y entonces de repente la idea de llegar a comprar cerdo procesado por ejemplo adentro de un supermercado es algo que en la filosofía china nada más no cuadraba y Walmart estaba de todas maneras intentando empujarlo a través de precios bajos etcétera y algo con lo que no contaban es que de repente uno de sus compradores en Walmart china se pone en contubernio con uno de los vendedores de la empresa que vendía el cerdo procesado en china y lo que hacen es ok ya tenemos este precio cerrado pero mira yo tengo por acá al lado un compadre que también procesa cerdo y él me lo deja más barato y entonces adentro de la cadena de suministros empezaron a llevar cerdo que estaba producido por una especificación enteramente distinta para minorar el costo metieron cerdos pirata y este cerdo pirata se convertía en mayor dinero para el comprador y el vendedor que estaban actuando de manera fraudulenta el problema es que hubo un friego de gente que se intoxicó y esto tuvo un impacto fuertísimo a la marca de Walmart que de por sí le estaba costando mucho trabajo el hecho de llegar y convencer a los chinos de que compraran en el súper y entonces empezaron a utilizar blockchain para seguir la traza de cada una de las piezas de cerdo desde que estaba en la granja el animal vivo hasta que era procesado hasta que llegaba la anaquel y con esto tienes la historia completa de cada tramo de cerdo que había dentro de la cadena de suministro funcionó tan bien que lo empezaron a hacer para otras cosas más cosa curiosa el segundo ejercicio fue en México el mango que se vende en Estados Unidos es mango mexicano que sale de Chiapas y sale de un grupo de granjas en Chiapas y es procesado en distintos puntos del mundo antes de llegar y entrar y ser vendido como una charolita en Walmart el director de Walmart de logística le puso el reto a su gente les tiró una charola con mangos y les dijo vamos a asumir que este mango está contaminado díganme de dónde vino para saber qué mango es el que tengo que retirar yo del anaquel y que conste en alimentos no existe el concepto de inocente hasta demostrado culpable es más bien culpable hasta ser demostrado inocente si de repente hay un mango contaminado quieres retirar todos los mangos hasta que tengas certeza de que esos mangos no están contaminados ¿saben cuánto tiempo le tomó a Walmart determinar cuál era la traza completa de ese mango? le tomó ocho días en productos perecederos si te toma ocho días a ver de dónde cuernos vino eso lo que tienes que hacer es tirar todo el mango a la basura hicieron el mismo ejercicio con blockchain le tomabas una fotografía al código de barras que estaba en esa charolita de mango es un código QR y te decía en cuestión de un minuto la historia completa desde que había salido de la granja en dónde había sido procesado qué fertilizantes había recibido si había recibido pesticidas o no si había sido comprada a contrato justo o no si era orgánico o no entonces de repente lo puedes utilizar para esto le funcionó también a Walmart que el día de hoy Walmart lo abrió y hay 12 empresas alimenticias que se están subiendo ahí dentro para poder hacer la trazabilidad de todos estos productos entonces ¿qué es lo que se necesita? generación de masa entre más importante se vayan volviendo esas redes más sencillo es que esa red empiece a atraer a más gente lo mismo pasó con las redes telefónicas lo mismo pasó con el servicio de internet ustedes estaban muy chavos en aquel entonces pero cuando el internet se empezó a hacer popular en México nada más en la ciudad de México había arriba de 2500 ISPs un ISP era el fulano al que le marcabas con tu modem para enlazarte al internet el día de hoy ¿cuántos ISPs o proveedores de internet hay en México? los cuentas con los dedos de una mano y de esos el 80% del mercado lo tienen tres jugadores ¿qué sucedió? que de repente generan tal gravedad de estas redes que empiezan a dominar entonces realmente lo que está sucediendo ahorita es están saliendo las redes están saliendo los casos de uso y algunos van a acabar dominando y se van a llevar a todos los demás realmente es lo que va a acabar sucediendo pero si tienes que convencer un frego de gente para subirse y ese es el dilema ¿algo más? ¿otra pregunta? o ya se cansaron de oírme ¿alguien más? ¿Francisco? a ver aquí por ejemplo esto del blockchain está soportado en parte por lo que se ve en redes como tipo peer-to-peer porque por ejemplo mientras más miembros tengas se hace más potente el sistema y más colaboran entonces por ejemplo aquí es la parte que te quería preguntar era como cuando ya tienes una gran gente o grupos colaborando ¿cómo de repente puede llegar a pasar la parte que dices que solamente se crean polos de poder? hay distintas maneras de poder formar poder hay poder colaborativo en este sentido si de repente todos democráticamente estamos tomando una red esa genera suficiente peso como para jalar a otros jugadores y ahí el único tema es el gobierno tiene que ser un gobierno democrático alrededor de como lo estamos haciendo entonces por ejemplo ¿cómo darle entrada a un nuevo jugador a la red? votamos entre todos y si la mayoría vota que sí entonces le agregas ese nuevo nodo dentro de la red hay otros ejercicios en donde lo que haces es haces modelos económicos en donde dices el que más tiene que perder es el que define las reglas y eso por ejemplo en el universo de los algoritmos de consenso se llama el proof of stake esto es quien tiene más dinero invertido adentro de una red es el que define las reglas ahí el problema es que ese es un modelo que va en contra del concepto de la distribución se convierte en un ejercicio centralizado entonces depende mucho me atrevo a decir del modelo de negocio el modelo de red que vamos a tener y por ende cómo se va a acabar gobernando entonces cuando lo que quieres hacer es un ejercicio netamente peer to peer lo que quieres es un ejercicio democrático en donde todos los participantes son iguales y me atrevo a decir la única discusión es si los participantes deben de ser nombrados o no o si debe de haber transparencia total en la información o no por ejemplo ¿qué podría ser un buen ejercicio peer to peer? podrías hacer un Uber sin Uber si se dan cuenta Uber es un ejercicio medianamente peer to peer porque ustedes que se quieren subir a un Uber son peers dentro de esta red los choferes que tienen un auto que quieren llevar a la gente son un peer pero el día de hoy hay un Uber en medio y el Uber lo que está haciendo es que se está interconectando a los usuarios de la red y pone un modelo para hacer la logística de transporte en un modelo 100% peer to peer podrías hacer que a la hora de que cada uno de nosotros se sube como un nodo paga su parte proporcional de la infraestructura y del mantenimiento de esos algoritmos y de repente tienes peer to peer de adeberas en donde tienes un mecanismo de control de esas rutas y de planificación de esas rutas y de procesamiento de esa cobranza sin que exista Uber y eso sería un verdadero modelo peer to peer en los ejercicios más centralizados te vas a topar con gente que está utilizando el blockchain para diseñar nuevos productos entonces en lugar de quitar intermediarios se están convirtiendo en el nuevo intermediario por ejemplo tuve oportunidad de ir hace unos meses a una conferencia en Cancún sobre seguros y utilización de blockchain una cosa de las que me llamó la atención es que cuando te inscribías en la página podías contratar un seguro y el seguro era un seguro en contra del retraso de tu avión entonces tú pagabas tu seguro y si tu avión se retrasaba cobrabas una lana yo perfecto práctico los seguros son volados de merenguero con estadística pero son volados de merenguero y eso era lo que estaban haciendo ellos ahora ellos estaban corriendo en un blockchain pero hasta cierto punto ellos se estaban convirtiendo en un nuevo intermediario es válido es válido ¿por qué? porque estaban utilizando el blockchain nada más para reducir los costos de operación de tal manera en donde ellos puedan ofrecer un producto de seguros que una aseguradora normal no haría o sea yo no veo a GNP ofreciendo un seguro en contra de retrasos de avión vale en ejercicios como lo que hacemos nosotros dentro de IBM hacemos las redes no tanto para crear estos nuevos productos nosotros lo que estamos haciendo es estamos yendo con redes de negocio que existen el día de hoy para ser las más eficientes hacer que corran en menos tiempo con menores costos con menos fraude porque es mucho la filosofía de IBM del estilo de empresas con las que trabajamos nosotros entonces donde otros están trabajando con los que se quieren convertir en los nuevos bancos nosotros estamos yendo con los bancos para enseñarles cómo ser fintech por ejemplo y cada una de estas cosas tiene que ver con el modelo de negocio que estamos armando e incluso contra los algoritmos de consenso que utilizamos porque lo que genera la gran diferencia alrededor de poder hacer la información privada o pública entre hacer una red enteramente abierta o una red cerrada todo tiene que ver con los algoritmos de consenso y este digo no me quiero detener mucho en algoritmos de consenso porque nos podríamos aventar dos horas hablando nada más de eso y la mitad de la gente no me iba a entender pero hay como que tres sabores básicos tienes proof of work que es el más común de todos en las redes que utilizan criptomoneda proof of stake que es la que están utilizando las gentes que hacen nuevos ejercicios de intermediación sin criptomoneda y en el caso de hyperledger que es el que llevamos nosotros dentro de IBM ahí utilizas Byzantine Fault Tolerance o Practical Byzantine Fault Tolerance que es el algoritmo más escalable de todos porque no requiere criptomoneda para operar pero bueno creo que ya me estoy extendiendo demasiado no los veo con cara de dormidos si no hay nada más digo cualquier cosa que quieran preguntarme ahí está mi correo ahí está mi twitter feliz de la vida en contestarles cualquier cosa que tengan muchas gracias por su atención gracias un segundo bueno mientras un pequeño obsequio muchísimas gracias muchísimas gracias 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 si buenas tardes tenemos la siguiente conferencia que es la última de la semana de tecnologías nuestro siguiente conferencista es el ingeniero Eduardo Palacios López y él nos va a hablar sobre el tema ciberseguridad el camino a la innovación perdón Eduardo Palacios López es un ingeniero en tecnologías computacionales egresado del tecnológico de Monterrey convención honorífica y una especialidad en redes y seguridad informática Eduardo tiene amplia experiencia en estrategias de seguridad seguridad aplicativa e inteligencia de seguridad hoy en día funge como especialista técnico de soluciones de prevención de fraude financiero en México y como speaker para la unidad perdón para la unidad de negocios de seguridad de IBM pues bienvenido Eduardo hola hola ¿cómo están? bien oigan ya es viernes qué bueno ¿no? bueno miren hoy quiero platicar con ustedes de algunos temas orientados a ciberseguridad pero les voy a ser bien sincero normalmente cuando se habla de ciberseguridad tenemos los que nos dedicamos a esto tenemos una tendencia natural a hablar desde el miedo ¿sí? suele suceder lo más fácil para hablarles de ciberseguridad sería decirles la cantidad de defraudadores que hay en el mundo la cantidad de lana que se roban sería fácil hablarles de métodos de ataque y saldrían de aquí paniqueadísimos y sin ninguna sin ninguna respuesta ¿no? entonces la verdad es que he decidido esta vez en particular alejarme un poco de ese tipo de discurso entonces ustedes disculparán si esperaban escuchar hablar mucho de hackers y de sus métodos no va a ser ese tipo de plática esta vez pero les tengo buenas noticias la buena noticia es que dada esta decisión que he tomado un efecto secundario natural que tendrá espero es que los va a liberar ¿sale? o al menos vamos a iniciar vamos a tratar de iniciar juntos su camino hacia la liberación ¿a qué me refiero con esto? fíjense esta es una frase que me parece interesantísima dice Aung San Suu Kyi que es la el equivalente al primer ministro de Burma o Myanmar ella dice que la única prisión real es el miedo y que la única libertad real es la libertad del miedo es decir una vez que yo me libero del miedo entonces puedo decir que soy realmente libre y ustedes dirán oye pues me equivoqué de conferencia suena muy filosófico pues sí tal vez un poco pero piénsenlo un segundo piensen lo que implica que hablemos de seguridad pongámosle luego el apellido que queramos pongámosle el apellido de seguridad informática hablemos de seguridad pública hablemos de seguridad física hablemos de la seguridad que quieran piensen lo que implica hablar de seguridad hablar de seguridad implica hablar de la capacidad que podamos tener de mitigar el riesgo ¿cierto? ¿y qué es lo primero que sucede cuando yo logro mitigar un riesgo? pues si o no me libero un poquito del miedo lo que realmente significa eso si ustedes lo piensan en términos de su vida es que si ustedes por alguna razón tienen miedo de salir a la calle pues eso trunca su libertad si ustedes dicen híjoles que no quiero salir porque me van a saltar o no quiero salir porque a ver si no tiembla o no quiero salir porque me vayan a atropellar eso nos limita ¿cierto? y en la medida en la que nos limita nos trunca la libertad por eso es que yo creo que cuando hablamos de seguridad informática de lo que realmente estamos hablando es de la capacidad de darle a las organizaciones su libertad de vuelta es la capacidad de decirle a las organizaciones tú puedes hacer negocios tú puedes ofrecer un servicio tú puedes cuidar a tus clientes en total libertad porque no debes estar todo el tiempo temeroso de que algo le suceda a tu infraestructura de que algo le suceda a tus clientes de que algo le suceda a tus cuentas ¿les suena? entonces cuando hablamos de seguridad realmente de lo que estamos hablando al final del día es de cómo liberarnos del miedo ahora si es cierto que hay que tener un poquito de miedo porque el miedo tiene dos efectos naturales o nos paraliza o nos pone en movimiento ¿cierto? entonces fíjense vamos a hablar brevemente aunque de verdad no quiero regodearme mucho en esto pero vamos a hablar brevemente de los retos que tenemos en términos de cibercrimen fíjense todo esto parte de un de una verdad universal y la verdad universal es que los criminales siguen el dinero esa es una verdad absoluta los criminales siguen el dinero entonces conforme ha pasado los años el crimen ha evolucionado es muy natural cuando el dinero lo transportaban en monedas de oro la gente rica en caballos o en carruajes ¿qué hacían los criminales? pues se paraban al lado del camino con palos y piedras paraban el carruaje y se robaban las monedas de oro ya luego evolucionó el asunto porque ya luego empezaron a transportar grandes cantidades de dinero o de todavía de oro en esos entonces a través de vías ferroviarias pues lo mismo entonces ya los defraudadores los criminales se montaron en un caballo y se volvieron asaltantes de trenes y luego resultó que algún día decidimos ponernos todos de acuerdo y establecer cómo se iba a manejar el dinero y darle un valor abstracto y entonces tú podías tener una cuenta bancaria sin tener dinero físico y resultó que había métodos en el banco para que tú pudieras por ejemplo consultar tu saldo a través del teléfono y hacer transferencias a través del teléfono pues ¿qué creen que hicieron los defraudadores? pues entonces empezaron a hacer fraude por teléfono ¿no? ahora ¿qué pasa en el momento en el que por primera vez alguien dice sería una gran idea que pudieras acceder a la banca desde internet? pues en ese momento los defraudadores dicen ah entonces ahora vamos al internet ¿cuál es el problema? el problema es que cada vez que pasamos por uno de estos cambios de paradigma la cobertura se hace mucho más grande ¿cierto? entonces hoy en día un defraudador puede tener una cobertura mucho más amplia a través del internet con mucho menos esfuerzo que estos que traían palos y piedras ¿cierto? eso no es trivial cuando hablamos de seguridad no es trivial cuando hablamos de protegernos ¿por qué? porque se trata en un momento dado de cómo voy a proteger todo la pregunta hoy en día es ¿cómo voy a proteger todo? ¿y qué es todo? bueno si ustedes se dan cuenta que se estima que para el 2020 haya más de 20 mil millones de cosas conectadas a internet ¿qué son esas cosas? hoy en día ya no son nada más nuestras computadoras y nuestros celulares hoy en día hasta la lavadora se puede conectar a internet ¿no? ya cuando hablamos de tecnologías disruptivas como el internet de las cosas como blockchain como nos platicaba Walter hace un momento como la nube como los móviles se vuelve más complicado definir qué es lo que yo tengo que proteger y pareciera que lo que yo tengo que proteger son esas 20 mil millones de cosas ahora hay otro problema fundamental y esta es una de las razones por las que yo estoy muy contento de estar aquí el problema fundamental es que mientras las cosas se hacen cada vez más grandes y mientras se espera que los defraudadores le cuesten a la economía mundial 8 trillones de dólares para el 2020 no hay suficientes especialistas de seguridad en el mundo fíjense también para el 2020 se estima que haya alrededor de entre 1.5 y 1.9 millones de vacantes en roles de seguridad informática que el mercado no va a poder cubrir eso que quiere decir quiere decir que ustedes no se están interesando por la seguridad y que no hay suficientes de ustedes interesados en la seguridad como para cubrir las necesidades del mercado para los que ya pasaron por la clase de economía no será muy difícil darse cuenta que ahí está el pan muchachos porque si no habemos muchos y si el mercado tiene una gran demanda de esto ustedes hagan las cuentas entonces uno de los retos principales que nosotros tenemos es cómo vamos con menos gente a asegurar 20 mil millones de cosas en un panorama de amenazas donde las pérdidas económicas son altísimas y donde alrededor de 5 mil millones de datos personales se pierden al año ¿sale? ese es el reto ¿qué hacemos entonces? por cierto esto es todo lo que les voy a hablar de algo que siquiera tenga que ver con estos números tétricos ¿sí? porque me interesa más hablarles de qué vamos a hacer ahora entonces con esto ¿qué estamos haciendo en IBM? ¿qué debemos hacer como comunidad? ¿sí? entonces a mí me parece muy evidente qué es lo que uno tiene que hacer y lo que uno tiene que hacer es innovar se dice fácil pero no lo es y quiero aquí que en conjunto establezcamos una definición un poquito diferente de innovar normalmente cuando se habla de innovar la gente piensa en hacer cosas nuevas en sacar algo totalmente novedoso y que venga a revolucionar el mundo pues yo no creo que esa sea la única definición a la que nos debemos suscribir cuando hablamos de innovación yo creo que la definición que mejor nos funciona y que es menos exigente es esta que tengo aquí que dice hacer las cosas diferente y hacer diferentes cosas eso también es innovar hacer las cosas diferentes no necesariamente que esa forma diferente sea nueva sino simplemente que sea diferente hoy en día todas las organizaciones están buscando cómo innovar y les tengo noticias los defraudadores los criminales también están buscando cómo innovar ¿sí? ¿qué es lo primero que ustedes creen que hace un criminal cuando descubre en las noticias que ahora hay una nueva cosa por ahí que le llaman el internet de las cosas y que eso significa que hay refrigeradores lavadoras o algo de fierro viejo que venda conectados al internet y ¿qué creen que hace ese criminal cuando además se da cuenta que a nadie nunca se le ha ocurrido ponerle un antivirus a un refrigerador? pues lo primero que hace es decir voy a ver cómo puedo atacar ese refrigerador para de ahí saltarme a la computadora de ese usuario eso es innovación 100% innovación entonces cada vez que nosotros del lado de los chicos buenos innovamos ellos buscan cómo innovar también entonces cada vez que hablamos de tecnologías disruptivas como el blockchain como el internet de las cosas etcétera estamos hablando de tecnologías que abren la puerta a nuevas vulnerabilidades ¿cierto? entonces fíjense hablando de innovación hoy en día todas las organizaciones del mundo no sé si Valta habló de esto todas las organizaciones del mundo están pasando por un proceso de lo que nosotros en IBM llamamos reinvención digital en términos generales esto en el resto del mundo se llama transformación digital pero en IBM le llamamos reinvención digital ¿por qué no? ¿sí? entonces ¿qué significa una reinvención digital? significa aprovechar tecnologías disruptivas aprovechar nuevas formas de hacer las cosas nuevos procesos y nuevas formas de hacer o modelos de negocio ¿para? ¿para qué? para ofrecer a los usuarios experiencias diferenciadas ¿por qué? porque la competencia está ruda chavos muy ruda entonces como la competencia está muy ruda si yo no le ofrezco una experiencia diferenciada a mi usuario el usuario se va con la competencia ¿sí? el mejor ejemplo que tenemos de eso es Starbucks ¿sí? a mí personalmente me gusta más el jarocho pero la verdad de las cosas es que ir a Starbucks es toda una experiencia ¿sí o no? si uno llega a Starbucks ¿y qué pasa? huele a cafecito hay musiquita hay un caminito casi casi para que llegues a ordenar tu café ¿tienen granos de café ahí? yo no sé por qué pero tienen granos de café ahí la música que estás escuchando la puedes comprar ahí tienen el disquito ¿y qué es lo más importante de toda la experiencia? ¿cuál es el momento en el que ya dices ah sí Starbucks la personalización ¿qué significa? significa que no te están vendiendo un café te están vendiendo tu café entonces ya cuando es tu café pues ya dices ah ok sí entonces tienes derecho a cobrarme 85 pesos por un chai ¿no? básicamente esa es una experiencia diferenciada Starbucks no es el único que lo está haciendo la banca lo está haciendo por todos lados si ustedes se fijan todos los bancos hoy en día tienen algún tipo de banca preferencial ¿no? ¿qué es la banca preferencial? es una experiencia diferenciada es que tú llegues a la sucursal y no tengas que hacer cola con la perrada sino que pases rapidito por otra cola es una cola más corta ¿no? o que tengas acceso a preventas o que tengas acceso a eventos especiales o que por sacar una cuenta con ellos te regalen una batería de cocina no sé por qué tampoco pero te regalan una batería de cocina algunos bancos es lo mismo son experiencias diferenciadas y para ello suelen servirse de tecnologías disruptivas ¿ok? ¿estamos bien? ahora fíjense dentro de estos procesos de innovación y de adopción de tecnologías disruptivas para crear una experiencia diferenciada ¿qué creen ustedes que es lo más importante para que yo pueda crear una experiencia diferenciada para ti? ¿puedo crear una experiencia diferenciada para ti si no sé quién eres? no no puedo no puedo una experiencia diferenciada es preguntarte tu nombre en Starbucks ahí estoy diferenciando la experiencia ¿qué es lo que me estoy llevando de ustedes entonces? información información entonces no es en balde que hoy en día se habla de que los datos son el recurso natural del siglo XXI eso lo dice nuestra CEO en IBM que es Ginny Rometti pero no es la única que lo dice hay muchos otros especialistas que dicen ya sea que los datos son el recurso natural del siglo XXI o de forma más interesante que los datos son el nuevo petróleo son tan importantes como el petróleo lo era en el siglo XX y como lo es todavía sin embargo fíjense cuando hablamos cuando hacemos esta alegoría de que los datos son como el nuevo petróleo fíjense que la alegoría completa es igual de válida porque ¿qué pasa con el petróleo? yo puedo usar petróleo así lo saco ahorita de la tierra como dicen por ahí algunos políticos que fácil nada más se hace un hoyo y sale petróleo si yo saco petróleo de la tierra así en crudo ¿me sirve de algo? no lo tengo que procesar lo tengo que procesar y entonces el petróleo se convierte en plásticos el petróleo se convierte en gasolinas el petróleo se convierte en petroquímicos etcétera lo mismo pasa con los datos el dato no me sirve de nada por sí solo el dato también tiene que ser procesado también tiene que ser asociado a cierta información adicional de hecho el dato técnicamente se tiene que convertir en información o convertir en conocimiento ¿si? entonces este me parece que es una buena alegoría para hablar del asunto ahora si el dato es lo más importante entonces ¿qué creen ustedes que sucede con la seguridad? se vuelve fundamental si un si una organización no es capaz de proteger los datos de sus clientes entonces pasan cosas como las que pasaron con Facebook ¿no? suena historia vieja porque ya fue de hace algunas semanas así nos movemos de rápido que ahora ya lo de Facebook parece historia vieja pero no lo es Mark Zuckerberg sigue compareciendo ahí por el mundo estuvo hace poco en Europa compareciendo compareció ante el Congreso de Estados Unidos por todo el tema de Cambridge Analytica ¿no? que básicamente significaba que Cambridge Analytica tenía acceso a sus datos a nuestros datos ¿no? y tenía acceso pues porque en algún momento alguien se lo dio ¿sí? ahora piénsenlo así ¿cuántos de ustedes quiero manos ¿cuántos de ustedes creen que el tema de Facebook y Cambridge Analytica fue culpa fue culpa de Facebook? ok por allá arriba se ven dos, tres manos ok ¿cuántos creen que es culpa de los usuarios? ok no vamos tan mal estamos ustedes y yo estamos conectados más o menos ¿por qué? a ver y no vayan luego a decir es que el DIV me dijo que es culpa de los usuarios ¿no? yo creo que hay algo fundamental que que los usuarios no ven del todo y que a lo mejor nosotros que somos más afines a tecnologías de información podemos ver de forma más clara ¿no? ¿qué significa que Facebook sea gratuito? que el producto somos nosotros ¿no? el hecho de que Facebook sea gratuito significa que el producto somos nosotros y el que todavía crea que Facebook está obligado a darles algún tipo de privacidad no han entendido el concepto de redes sociales ¿sí? si no quieren que nadie lo sepa no lo pongan en las redes sociales es así de fácil ¿sí? pero bueno es cierto que la comunidad colectivamente la comunidad global sí hizo una toda una reclamación a Facebook a raíz del tema ¿no? tanto que tuvo que comparecer en el Congreso pero les voy a mostrar un estudio un estudio que hicimos en IBM que es un estudio del futuro de la identidad digital ¿sí? y que se hizo a través de diferentes encuestas y en diferentes industrias y también a particulares ¿sí? y de ese estudio sale este conjunto de gráficas entonces fíjense la gráfica es como sigue si a uno le preguntan ¿cuál es su prioridad principal hablando de diferentes tipos de aplicaciones? la gente podía contestar de tres formas podía decir que su prioridad principal era la conveniencia podía decir que su prioridad principal era la privacidad o podía decir que su prioridad principal era la seguridad ¿ok? fíjense que tenemos del lado izquierdo del lado izquierdo tenemos que cuando uno habla de una aplicación de banca la prioridad principal es seguridad ¿sí? por mucho por mucho la prioridad principal es seguridad pues sí estoy cuidando mi lana ¿no? y sin embargo fíjense lo curioso nosotros llegan y nos dicen es que Cambridge Analytica tuvo acceso a tus datos y la gente se indigna y dice ¿cómo puede ser que Mark Zuckerberg le dio acceso a mis datos a Cambridge Analytica? y luego resulta que cuando les preguntan oye y cuando usas tu aplicación de redes sociales ¿cuál es tu prioridad principal? ¡ah! pues la conveniencia entonces resulta que la privacidad no es nuestra prioridad principal en redes sociales ni la seguridad ¿sí? entonces esto es sólo para demostrar algo que a mí me parece que es muy importante cuando hablamos de seguridad informática o de ciberseguridad ahí les va ¿ustedes dejarían su cartera aquí en en el aula magna se irían a su casa y regresarían mañana por ella? ¿por qué no? ¿por qué ya no la encontrarían? tanto desconfían de sus compañeros no sean así ¿por qué no? ¿cuál es la verdadera razón por la que yo no haría eso? porque yo conozco el valor de mi cartera ¿cierto? porque yo le asigno un valor intrínseco a la cartera yo sé que la cartera contiene información sobre mí yo sé que la cartera contiene dinero bueno no mucho contiene tarjetas contiene identificación mía ¿sí? entonces yo sé que tiene un valor intrínseco la pregunta es ¿por qué si sí podemos darle ese valor a la cartera? ¿por qué es tan difícil dárselo igual a las cosas que no podemos ver? ese es el problema con lo digital el problema con lo digital es que se vuelve muy difícil asignar valor a algo que no es tan tangible que no parece real ¿sí? entonces yo pienso en un password y yo digo pues es un password ni siquiera existe no lo puedo tocar no puedo tocar un password bueno si lo pongo en un post-it y luego lo pongo ahí en la pantalla ¿sí? ¿pero por qué haría eso? ¿por qué lo pondría en un post-it y lo pegaría en el monitor? porque no porque no le estoy dando su justa dimensión y su justo valor porque no estoy permitiéndome entender las implicaciones que ese password tiene de la misma forma que entiendo las implicaciones que mi cartera sí tiene ¿se fijan? esto no tiene nada que ver ni siquiera todavía todavía ni siquiera estamos hablando de tecnología o de lo que está diciendo IBM o lo que sea estamos hablando de cómo ustedes y yo cuidamos lo que es importante para nosotros y nos estamos dando cuenta que para la mayoría de nosotros no es tan importante como creemos porque de entrada no estaremos en una red social sino ¿sí? entonces dicho eso es bien cierto que sí tenemos que innovar en términos de tecnología es muy cierto que tenemos que innovar en términos de tecnología la tecnología va avanzando tenemos que acompañar a la tecnología y estas tecnologías disruptivas que surgen día a día con seguridad ¿ok? entonces fíjense lo que pasa hoy en día hay una frase aquí que es larguísima no la tienen que leer yo se las voy a leer que me gusta mucho porque David Shipley que es director de iniciativas estratégicas en la universidad de New Brunswick tiene una esta frase que es muy interesante porque él dice hoy en día ser un analista de seguridad en una organización promedio es como ser un 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 mercader de navíos en el siglo XVIII es decir cuando los piratas estaban a todo lo que da salías al mar y no había quien te protegiera no sólo no había quien te protegiera sino que además es ilegal esto suena muy parecido a cosas que pasan en nuestro país es ilegal contestarle el ataque a un criminal él sí se puede meter a tu casa pero tú no le puedes pegar plomo básicamente es lo que se dice y lo mismo sucede acá entonces tú estás en alta mar solito sin ninguna marina que te proteja en donde además es ilegal tú contestarle los disparos al pirata en donde además sientes que tienes los dos brazos amarrados pero eso sí hay un montón de instrumentitos que te están diciendo todo lo que se supone que necesitas saber sobre tus amenazas eso es lo que suele suceder en las organizaciones a las organizaciones les pegan y les pegan y les pegan y les pegan tienen un montón de tecnología invierten en tecnología algunos no invierten tanto y al final del día pues lo único que tienes es muchos datos que no información o conocimiento a eso súmenle una realidad en donde la tecnología tradicional ya está muy sobrepasada por los criminales y donde las defensas tradicionales de seguridad todos los días son vulneradas a eso súmenle además y este es un dato que me parece sumamente interesante que si nosotros nos podemos analizar los datos de una organización la información que una organización tiene el 2% de los datos representa el 70% del valor de la organización eso está fuerte ¿no? solo el 2% de los datos representa el 70% del valor que una organización puede tener en términos por ejemplo de negocio esto suena razonable porque ese 2% suele ser los datos críticos suele ser los datos sensibles suele ser los datos de mis clientes etcétera ¿vale? entonces resulta obvio que así como las empresas están innovando y están pasando por este proceso de reinvención o transformación digital resulta obvio que nosotros también tenemos que hacer tecnología de forma distinta o aprovechar estas tecnologías disruptivas para hacer seguridad de forma distinta ¿sí? entonces el mejor ejemplo de ello es la inteligencia artificial al servicio de la seguridad y esta es una de las cosas a las que le estamos apostando más fuerte en IBM no sólo en términos de seguridad sino en general es una apuesta muy fuerte hacia la inteligencia artificial pero fíjense a mí me gustaría explicarles un poquito cómo funciona esto de poner la inteligencia artificial al servicio de la seguridad y para ello quiero usar una metáfora ¿ok? imagínense que ustedes nacieron 20 años antes 20 por ahí imagínense que no existía Waze imagínense que lo único que ustedes tienen en la vida es la ahora difunta Guiarroji si saben que es una Guiarroji o ya saqué la edad muy gacho ¿sí? bueno una Guiarroji era un mapa de la ciudad era un libraco de este tamaño que traía fajos y fajos de mapas de toda la ciudad los dividía por cuadrantes y entonces tú buscabas una dirección y luego te decían qué cuadrante estaba y ahí buscabas ¿sí? la Guiarroji por cierto se acaba de declarar en bancarrota ya desapareció la Guiarroji ¿ok? pero imagínense que ustedes solo tuvieran una Guiarroji ¿qué es lo que tendrían que hacer para poder ir de un punto A a un punto B con una Guiarroji tendrían que buscar el punto A ¿no? tendrían que buscar el punto B y tendrían que trazar una ruta una ¿no? ok perfecto luego guardarían su Guiarroji en el coche como lo hacía prácticamente todo mundo ahí abajo del asiento y se soltarían a manejar ¿cierto? ¿cómo harían eso con Waze? saco el celular ya sé dónde estoy Waze ya sabe dónde estoy le digo solo a dónde quiero ir ya me ahorré un punto ¿y Waze qué hace? traza una ruta ¿una sola? varias ¿no? varias no solo traza varias sino que ¿cuál me da? la mejor la mejor según él mi mamá por ahí dice que Waze no sabe de lo que habla pero siempre llegamos más rápido entonces está bien ¿te da una ruta? ¿qué ruta te da? ¿qué ruta te da? no siempre te da la más corta eso no es cierto te da en la que llegas más rápido ¿con base en qué? en el tráfico ¿cierto? entonces Waze te da la ruta con la que llegas más rápido que no necesariamente es la más corta pero es por donde hay menos tráfico ¿ok? si eso lo extrapolamos a cómo utilizamos inteligencia artificial en el mundo de la seguridad ¿qué es lo que nos da Waze? fíjense lo que nos da Waze es primero ¿qué pasó? ¿qué pasó? significa que yo en cualquier momento mientras estoy utilizando Waze si hay un accidente en el camino en mí en la ruta que trazó para mí ¿qué hace Waze? me avisa primero me avisa hay un accidente a dos kilómetros en tu camino ¿cierto? no sólo me avisa sino que además si es necesario me dice no sólo qué pasó sino qué puede pasar ¿qué puede pasar? oye si hay un accidente a tres kilómetros en tu camino puede suceder que te retrases ¿cuánto? diez minutos y entonces Waze también me dice ¿qué debería yo hacer? ah deberías buscar otra ruta yo te la busco te la doy ¿sí o no? eso es exactamente lo mismo que sucede cuando implementamos inteligencia artificial al servicio de la seguridad ¿ustedes han escuchado hablar de Watson? ¿sí? ¿todos? no todos está bien no todos se vale Watson es la plataforma de inteligencia artificial de IBM ¿ok? Watson tiene algunas características particulares la primera es que Watson entiende el lenguaje natural ¿ok? Watson no es programable Watson es entrenable ¿por qué entiende el lenguaje natural? no sólo entiende el lenguaje natural sino que es capaz de razonamiento deductivo y no sólo es capaz de razonamiento deductivo sino que además es capaz de aprender de sus experiencias de manera que con Watson se puede interactuar como interactuarías con un ser humano en lenguaje natural Watson aprende Watson enriquece su aprendizaje aprende de muchas fuentes y se ha vuelto la plataforma principal sobre la que IBM está construyendo todo su modelo de negocio ¿ok? entonces ¿qué hicimos con seguridad? pues le enseñamos a Watson el contexto de ciberseguridad ¿qué es el contexto de ciberseguridad? ¿cómo funciona un ataque? ¿qué partes tiene un ataque? un ataque tiene un atacante tiene una víctima hay IPs involucradas normalmente hay un vector de ataque el vector de ataque puede ser un malware puede ser un phishing puede ser un ataque de inyección ¿sí? le enseñamos a Watson la semántica de ciberseguridad ¿eso qué significa? no es lo mismo si yo digo coloquialmente que necesito atrapar un bicho atrapar un bicho pues yo puedo ser insectólogo y estar ahí en el parque viendo bichos en el pasto o puedo ser un analista de seguridad y referirme coloquialmente a un virus como un bicho el hecho de que hablemos de un bug en inglés como un bicho y que Watson sepa diferenciar entre un bicho un virus o un bicho un bug en un código es enseñarle la semántica correcta a Watson ¿sí? entonces una vez que Watson aprende de los expertos se vuelve hasta cierto punto un experto o al menos se vuelve una plataforma capaz de decirme estas tres cosas de decirme qué pasó en mi infraestructura dónde están las brechas en qué momento se dieron bajo qué condiciones qué puedo observar sobre esas brechas me puede decir qué puede pasar es decir me puede hacer un análisis del impacto que tiene del alcance que tiene y también me puede decir qué podría hacerse ¿cuántos de ustedes aquí? espero que todos pero no hay presión ¿cuántos de ustedes aquí escucharon hablar de WannaCry? ¿en serio? ok está bien está bien muchos los perdono los perdono yo no sé pero WannaCry es uno de los ataques más grandes que hemos tenido en los últimos tiempos es un ataque que se dio el año pasado a estas alturas por ahí de mayo del año pasado y que fue un ataque de ransomware ¿sí? la verdad es que se volvió viral amigos míos que no tienen nada que ver con TI me preguntaban por WannaCry WannaCry le pegó a más de 200 mil endpoints más de 100 mil organizaciones en más de 150 países un ataque bien choncho ok y fue un ataque de ransomware ransomware quiere decir que es código malicioso que encripta la información en el dispositivo y que luego la toma por rehén ¿no? entonces te dice ¿quieres recuperar tu información? 300 dólares en bitcoins vámonos si tú pagas se desencripta idealmente y si no pagas pierdes tu información ¿sí? eso fue WannaCry ahora antes de que sucediera WannaCry pues nadie conocía del tema y entonces sucedió que WannaCry empezó su propagación en Europa ¿sí? entonces empezó en Europa y empezó a pegarle a diferentes organizaciones a Telefónica al servicio de salud de Inglaterra etcétera etcétera y así se fue moviendo se fue moviendo conforme iba amaneciendo en el mundo WannaCry iba pegando entonces lo curioso es que cuando aquí eran las 4 de la mañana en el otro lado del mundo ya estaban vueltos locos por WannaCry entonces imagínense qué es lo que sucedió con un analista de seguridad en México el día que surgió WannaCry yo me imagino perfecto que le hablaron como a las 5 de la mañana y su jefe le dijo oye ahí viene WannaCry ¿qué vamos a hacer? y el analista todo lagañoso dijo ¿qué es eso de WannaCry? ¿qué es lo primero que ustedes hacen ingenieros? cuando les dejan una tarea y no saben cómo hacerlo googleazo ¿no? googleazo pues el analista en ese momento hubiera tenido que hacer lo mismo en ese momento había más información sobre WannaCry en las noticias y en Facebook que en nuestros sistemas de seguridad ¿sí? entonces el hecho de que Watson tenga la capacidad de acceder a toda esa información a los más de 60 mil blogs al día que se generan sobre temas de seguridad que pueda acceder a noticias que pueda acceder a foros que pueda acceder a redes sociales y que pueda abrevar de toda esa información significa que probablemente un analista de seguridad que tenía a Watson de su lado el día que sucedió WannaCry WannaCry le dijo ah mira WannaCry es un ransomware que afecta estas vulnerabilidades de Windows lo que necesitas por cierto para los que no sabían lo único que tenías que hacer para protegerte de WannaCry era tener actualizado Windows lo único que tenías que hacer suena fácil en la práctica es más difícil porque no falla que estás terminando proyecto a las 3 de la mañana ya te cansaste ya te quieres dormir le dices a la máquina que se apague y la máquina dice no mejor vamos a actualizarnos ahorita entonces la gente no actualiza la gente no actualiza y entonces la máquina queda desactualizada y entonces un parchecito simple que hubiera prevenido WannaCry en el caso de 100 mil organizaciones en el mundo en 150 países pues no estuvo presente el parchecito pero Watson le podría decir a un analista necesitas este parche esta es la vulnerabilidad explotada estas son las computadoras que pueden estar en riesgo en tu infraestructura y esto es lo que necesitas hacer ¿no está cañón? es impresionante a mí me parece impresionante todavía parece un poquito de ciencia ficción pero no lo es entonces esa es una probadita de lo que se puede hacer con tecnología para ayudar a la seguridad de maneras innovadoras ¿sí? y la inteligencia artificial lleva años existiendo ¿eh? no es algo particularmente innovador en el sentido estricto de algo nuevo pero sí son formas diferentes de hacer las cosas ¿se fijan? ok entonces el último tipo de innovación del que les quiero hablar es un poquito distinto y también a lo mejor van a sentir que se equivocaron de plática pero no porque decíamos en un inicio que va a haber una brecha o una necesidad de más o menos dos millones de profesionistas de seguridad en el mundo ¿cierto? y que no podemos cubrir esa brecha entonces para mí una de las cosas más importantes es ¿cómo vamos a innovar con respecto a las personas? es decir ¿cómo vamos a innovar con respecto a cómo hablamos de seguridad? solo en la medida en la que podamos hablar de seguridad en otros términos es que podremos acercar a los profesionistas hacia la seguridad y esta brecha por cierto tiene varias aristas ¿eh? porque una arista es la de cómo los jóvenes no se interesan en seguridad pero ahí les va otra no sólo los jóvenes no se interesan en seguridad sino que además las mujeres no se interesan en seguridad hoy en día de toda la fuerza laboral de profesionistas de seguridad menos del 10% son mujeres entonces ahí tenemos también un trabajo muy fuerte que hacer en cerrar esa brecha para poder atraer talento nuevo ¿sí? y eso tiene que ver entonces con cómo pensamos en la seguridad y otra vez tiene que ver con que la gente no no le asigna el valor correcto les voy a poner el mejor ejemplo de esto fíjense así piensa la gente ¿ok? ¿cuántos de ustedes han comprado un boleto de lotería han participado en la tanda han hecho han comprado un raspadito en el Oxxo ¿cuántos le han apostado un cuate? ¿cuántos han apostado un partido de fútbol? ¿cuántos han apostado alguna vez en su vida? ok entonces fíjense las probabilidades de que se ganen la lotería son de una en ese numerote 292 millones ok una en 292 millones de que se ganen la lotería esa es la probabilidad la probabilidad de que les caiga un rayo ni siquiera vamos a hablar de la probabilidad de que les caiga un rayo y sobrevivan esa es todavía más complicada pero que les caiga un rayo la probabilidad de que les caiga un rayo es de 960 mil 1 en 960 mil y la probabilidad de que salgan de aquí y se encuentren a un millonario de Santa Fe o a una millonaria de Santa Fe y se lo liguen es de 1 en 220 ok ¿cuáles creen que son las probabilidades de tener una brecha de seguridad? ¿una en 10? ¿una en 4? entonces a pesar de que las probabilidades de que ustedes tengan una brecha de seguridad son una en 4 que es 292 millones de veces más probable a que se gane la lotería ustedes prefieren apostarle a la América que protegerse básicamente ¿se fijan? no le asignamos el valor correcto a este tipo de cosas y esto esto no es una labor estrictamente de las organizaciones esta es una labor de las personas porque las personas son parte de las organizaciones y una organización puede hacer todo lo necesario para protegerse y el factor humano siempre es el eslabón más débil de la cadena ¿cierto? la capa 8 no falle ¿sí? ahora fíjense nosotros los milenials no sé por qué se ríen yo también soy milenial no es mi culpa yo no lo pedí así pero me da la edad entonces pues yo también soy milenial pues fíjense esto es muy interesante porque nosotros los milenials estamos marcando el paso de cómo se hace seguridad en el mismo estudio que les mostré en un inicio el de la el futuro de la identidad digital se habla de cómo hacen seguridad los milenials en comparación con los viejitos ¿no? entonces fíjense en esto los milenials el 42% de los milenials utiliza passwords complejos eso quiere decir que a los milenials no nos gusta utilizar passwords complejos ¿ok? passwords complejos utiliza la gente más grande curiosamente ¿ok? gente de 55 años para arriba casi el 50% utiliza passwords más complejos y además a los milenials no nos gusta eso de andar usando passwords diferentes para todo entonces los milenials utilizan en promedio 8 passwords únicos mientras que la gente mayor utiliza 12 passwords 12 passwords únicos ¿ok? entonces pues ahí estamos en una desventaja considerable porque entonces la gente nos va a empezar a echar la culpa chavos van a decir es que ya ves es que no se puede hacer seguridad porque tú no te proteges pero viene el otro lado de la moneda y el otro lado de la moneda es que los milenials nos sentimos más cómodos utilizando biométricos eso es lógico porque los milenials tenemos una tendencia natural a la adopción de nuevas tecnologías con mayor facilidad ¿sí? y además los milenials tenemos una tendencia mayor a utilizar administradores de passwords entonces como que se compensa ¿no? porque uso passwords más simples pero por lo menos los guardo mejor y no uso tantos y no uso tantos passwords pero yo no tendría problema en que el día de mañana mi cuenta de banco se acceda con mi huella digital ¿se fijan? entonces otra vez se vuelve un asunto en donde la privacidad está al centro de nuestra necesidad de asegurarnos ¿sí? y lo que tenemos que sacrificar en pos de esa seguridad ¿sí? entonces cuando un milenial dice ah pues a mí no me importa utilizar biométricos sean seguros o no quiere decir que si está habiendo un cambio en las percepciones con respecto a la seguridad ¿sí? y quiere decir también que probablemente el día de mañana el password solito caiga en desuso entonces si ustedes me preguntan a mí a mí no me preocupa tanto que no usen passwords tan complejos porque hoy en día el password de por sí no es suficiente lo sabemos por eso hoy en día utilizamos segundo factor de autenticación por eso empiezan a tomar más fuerza los biométricos etcétera etcétera pero este es solo un ejemplo entonces de cómo debe haber estos cambios de paradigma y cómo los milenials de algún modo pues sí estamos impulsando ciertos de esos cambios ¿ok? pero les voy a platicar otra cosa que está interesantona sobre cómo estamos en IBM cerrando esta brecha de la necesidad de mayores especialistas en seguridad ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos implementando estrategias en donde uno hoy en día aceptamos la realidad de que no se requiere un título universitario para tener las habilidades necesarias de seguridad ¿ok? no les estoy diciendo que vayan a retirar su inscripción de la universidad en este momento pero aquí hay algo de fondo que es muy importante que si vamos a empezar a hacer seguridad de forma distinta entonces también el perfil de quien hace seguridad debe ser distinto entonces lo que estamos haciendo hoy en día es que estamos contratando en IBM a nivel mundial gente que no tiene licenciatura ni siquiera pero si demuestran tener las habilidades correctas ya están del otro lado hay chavitos hoy en día de 11 años que ya programan mejor que yo yo no programo bien pero eso no es parámetro ¿sí? de hecho tenemos nosotros en IBM un es un chavito ¿de dónde es el chavito? ¿el que programa? es de la India pero ya vive en Estados Unidos y tiene ahorita tiene 16 años pero empezó a chambear con IBM desde hace algunos añitos Tami y entonces ese cuate cobra por conferencia millones y lo llevan sus papás y luego ya se lo llevan a su casa pero el chavito programa increíble y entonces ya se volvió incluso un líder de opinión sobre ciertos temas de tecnología entonces ¿quién le va a negar una chamba? nadie entonces nosotros estamos empezando a trabajar en esta redefinición de los perfiles de un empleado de lo que consideramos las habilidades que se requieren para hacer seguridad los nuevos tipos de roles y sobre todo fíjense y ahí está lo último que me parece lo más importante las nuevas alianzas o el tipo de colaboración que tenemos que hacer para que este tipo de cosas se den entonces es muy fuerte el tipo de colaboración que hoy en día estamos haciendo en IBM con respecto a seguridad y por eso es que participamos en foros como estos porque naturalmente tenemos que estar más cerca de ustedes entonces estamos también trabajando en iniciativas muy importantes académicas hoy en día por ejemplo ya tenemos una materia de seguridad corporativa en la UNAM estamos trabajando en otros sílabos de materias corporativas de seguridad con otras universidades hacemos alianzas estratégicas con universidades alrededor del mundo para hacer investigación ¿de dónde creen que salió Watson? Watson salió de un esfuerzo de IBM con universidades en Estados Unidos ¿sí? esta colaboración para mí es la única forma de realmente llegar a hacer el tipo de seguridad que tenemos que hacer para el panorama de amenazas que hoy en día nos atañe porque significa que nos podemos empezar a percatar de varias cosas la primera es que la seguridad es una chamba de todos y que donde sea que yo me encuentre en la organización a la que pertenezca en el trabajo que yo tenga en la escuela en la que yo estudie yo también soy partícipe de hacer seguridad para esa organización y en lo micro también soy partícipe de hacer seguridad en mi familia con mis amigos con mi pareja ¿sí? esa es la primera la segunda es que en la medida en la que colaboramos podemos hacer mejor frente a los defraudadores que sí colaboran y mucho el 80% del crimen del cibercrimen es crimen organizado es decir ya no existe tal cosa como hackers solitos aislados en su sótano que están haciendo fechorías hoy en día son grupos organizados de cibercrimen que bueno a ver si tienen un negocio que le cuesta a la economía global hoy 445 mil millones de dólares y que para el 2020 les va a costar 8 trillones de dólares créanme que ellos ya no se manejan como antes ellos se manejan como si fueran una gran corporación de hecho no hay ninguna corporación en el mundo que yo sepa que facture 445 mil millones de dólares al año entonces es un negociazo entonces ellos colaboran trabajan en la darknet trabajan en la deep web y estos son lugares en donde no hay usos horarios no hay nacionalidades pueden colaborar perfectamente un ruso con un brasileño con un mexicano con un norcoreano este grado de colaboración es al que nosotros apenas y aspiramos nosotros como fabricantes tenemos también una gran responsabilidad y IBM está haciendo un esfuerzo enorme por abrirse y abrir la inteligencia de cibercrimen que tenemos a la comunidad para darles un ejemplo a principios del año pasado anunciamos una alianza estratégica con Cisco entonces hoy en día nuestro equipo de investigación y desarrollo que es el X-Force que además de tener nombre de equipo de Deadpool es nuestro equipo de investigación y desarrollo de seguridad y Talos que es el equipo de investigación y desarrollo de seguridad de Cisco colaboran hoy en día entonces los más de 700 terabytes de inteligencia de cibercrimen que nosotros tenemos en el X-Force hoy están al servicio de este tipo de colaboraciones con otros proveedores eso es algo que antes hubiera sido impensable hablando de secreto industrial y hablando de competencia y demás hubiera sido más fácil decir yo en mi rincón y cada quien en el suyo hoy en día ya no podemos pensar así entonces la colaboración se ha vuelto muy importante y la colaboración lo que nos permite es eventualmente saber de forma más fácil qué es lo que sucede con un incidente muy obvio pero hay otra cosa que creo yo que este tipo de foros y este tipo de pláticas pueden hacer que es incrementar aunque sea por osmosis la cultura de seguridad y la cultura de seguridad es algo que nos falta y nos falta mucho sobre todo en países latinoamericanos y particularmente en México entonces la cultura de seguridad tiene que ver con este razonamiento crítico es lo que yo llamo la duda razonable los mexicanos no somos muy dados a la duda razonable nos llega un correo le damos click y ahora la duda razonable es qué estoy compartiendo la duda razonable es quién lo va a poder ver la duda razonable es de dónde viene este correo de dónde viene este whatsapp no el jequemir de arabia saudita no les heredó su fortuna muchachos y no el whatsapp no va a costar creo que todos lo saben pero hay gente que no y que sí comparte ese tipo de mensajes y que se da click y que sí se vuelve vulnerable por no aplicar la duda razonable y por no tener una cultura de seguridad entonces yo estoy seguro que no todos ustedes a pesar de que ya les dije que ahí está la pachocha no todos ustedes se van a ir el día de mañana a estudiar algo orientado a seguridad o a ser profesionistas de seguridad pero me basta con que la próxima vez que generen un código la próxima vez que administren un proyecto la próxima vez que administren una base de datos que administren una red una infraestructura se pregunten por lo menos qué implicaciones de seguridad tienen lo que estoy haciendo y eso tiene que ver con el último mensaje y el último mensaje es muy sencillo pero muy difícil de poner en práctica dice Bruce Snyder que es gurú de la seguridad y que hoy en día es director de una de las áreas más importantes de IBM en términos de seguridad él dice que la seguridad no es un producto la seguridad es un proceso o lo que es lo mismo la seguridad es una disciplina y tiene que ver con este pensamiento crítico y tiene que ver con que nos pongamos en modalidad innovadora todo el tiempo y que siempre estemos pensando cómo hacer las cosas diferentes porque si los defraudadores son tan exitosos como son es porque ellos sí parecen tener recursos ilimitados tiempo ilimitado y además mucha imaginación ¿no? entonces en la medida en la que nosotros integremos la seguridad como algo tal vez tangencial pero ciertamente fundamental para todas nuestras prácticas sean de TI o no esa es en la medida en la que empezaremos nuestra liberación muchachos de las que hablábamos en el inicio en la que podamos hacer nuestras actividades sean cuales sean particularmente las digitales en libertad porque sabremos que al menos consideramos la seguridad lo suficiente para mitigar los riesgos lo mínimo necesario ¿te suena? bueno pues nos quedamos con eso entonces ojalá que tengamos más foros así ojalá que ustedes tengan ese pensamiento crítico y sobre todo que sepan que IBM y otras muchas empresas estamos con ustedes estamos aquí y los acompañamos en ese camino y como les dije hoy en día no se necesita más que las habilidades adecuadas y demostrar esas habilidades para posicionarse bien en la industria y eso es algo de lo que nosotros somos muy conscientes y por eso es que tenemos programas como los que les comentaba o programas como el de Students del cual mi querido amigo Joel les puede platicar un poco más en donde ustedes pueden empezar a colaborar con nosotros así desde ahorita ¿cómo están? ¿sale? bueno dependiendo de su semestre ¿sale? muchas gracias muchachos muchas gracias a Eduardo preguntas preguntas ahí al fondo buenas tardes sí ok es buena pregunta te voy a decir una cosa es cierto que todos somos un poquito cómplices de la brecha profesional de la que yo hablaba y somos cómplices porque tú te pones a ver la currícula o los programas de estudios de la mayoría de las carreras afines a TI y ¿cuántas materias de seguridad tienen? una si bien te va ¿no? una o dos seguridad informática y seguridad avanzada y ya ¿no? es cierto que es difícil entrarle a la seguridad cuando sales de la carrera habiendo tenido una materia de seguridad también es cierto que la mayoría de las instituciones educativas en México no preponderan la seguridad a nivel maestría tampoco es decir yo podría decirte ya que acabes la carrera pues aviéntate una maestría de seguridad nada más que tendrías como solo dos o tres de dónde escoger realmente ¿sí? este hay una maestría por ahí en la Salle hay una maestría en el Poli orientadas a diferentes cosas pero son de las pocas que son 100% de seguridad sin embargo regresando al tema otra vez de no quedarnos casados con la con la academia o con lo que ya es también es cierto y esto aplica no solo para seguridad sino para muchas cosas en TI que muchas veces lo que más vale son las certificaciones ustedes lo van a empezar a ver conforme se desarrollen pues llega un punto en el que sí está muy bien que tengas tu carrera a mano pero llega un punto en el que necesitas estar certificado en lo que me digas certificado en ETIL certificado en ISO 27001 certificado en lo que tú gustes y mandes ¿no? la gente que va hacia temas de networking se certifica en Cisco CCNA CCNP y los que nos dedicamos a seguridad normalmente buscamos certificaciones afines a seguridad como puede ser el CISP CISSP que es probablemente una de las certificaciones para profesionales de seguridad más reconocidas podemos hablar de certificaciones de ethical hacking ¿no? certified ethical hacker también es una muy socorrida certificaciones de industria o de estándares como puede ser certificación de 27001 27002 eso a veces tiene un peso mayor ¿sí? que hay que volverse un poquito autodidacta de pronto sí sí es un hecho todavía todavía hay que volverse un poquito autodidacta también es cierto que a ver hasta en Sanborns venden libros de CISP ¿no? sean buenos o no pues ya es otra cosa pero es un buen punto de comienzo ¿sí? y la otra yo te diría aunque esta es ahí sí es mi opinión enteramente personal para para entrarle de lleno a la seguridad siempre es bueno tener un trasfondo de redes importante ¿sí? si no se te complica mucho porque de entrada no tienes una noción clara de los procesos básicos de networking que permiten muchos de estos ataques ¿no? entonces yo personalmente así empecé empecé en temas de redes y luego di el salto a seguridad ¿sí? ahora hay varios programas no sé si en IBM tenemos por ahí algo te quedaría de ver esa respuesta en iniciativa académica es posible que tengamos algunos programas de estudio de seguridad ahorita lo checamos acá si quieres en corto con Joel pero puede ser que haya por ahí algunas cosas de seguridad de cursos básicos de seguridad también hay muchos sitios en internet que ofrecen mejores prácticas por ejemplo si tú te metes a la página de Homeland Security en Estados Unidos ellos tienen toda una plataforma de mejores prácticas para jóvenes para adultos mayores para estudiantes para bla 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 y de ahí te ligan a muchos programas educativos de seguridad la curiosidad es básica y ser muy autodidacta se vuelve necesario porque además sin duda seguridad desde mi punto de vista es la disciplina de TI de las más dinámicas que hay porque todos los días hay algo nuevo todos los días hay un ataque nuevo todos los días hay un modus operandi nuevo vectores de ataque nuevos no es tan estático como bases de datos no por echarle a las bases de datos no me gustan la verdad pero por ahí va la cosa ¿sí? ¿ok? yo creo que no me vayan a regañar a los profes pero hay que retar más a los profes ¿sí? no en el sentido que ustedes piensan pero ¿en qué sentido? sí te voy a poner un ejemplo muy sencillo cuando yo cuando yo estudié la carrera no sólo no teníamos muchas clases de seguridad sino que las clases que no son de seguridad tampoco incluían ningún componente de seguridad o sea a mí me enseñaron a programar en Java y nunca me enseñaron a usar una librería de seguridad de Java y hay un montón y por cierto Java es uno de los programas de los lenguajes de programación que más vulnerabilidades abre entonces yo me preguntaría oiga profe ¿y cómo hago segura esta clase? ¿cómo impido que mi aplicación de altas, bajas y cambios que va a tener vista internet no sea vulnerable de SQL Injection por ejemplo? o cómo sea vulnerable de cross-site scripting o cómo sea vulnerable de un buffer overflow ya si el profe no sabe pues toca investigar pero por lo menos pero por lo menos invitas a que se abra en esos espacios la discusión acerca de oye lo que estoy haciendo ¿qué implicaciones de seguridad tiene? ¿tiene alguna implicación? ¿cuál es la mejor práctica para hacer esto? ¿hay alguna mejor práctica? no la hay o no la aplicamos y eso por eso te digo que no es que la seguridad podría no haber una materia de seguridad en ninguna carrera pero si permeara en todas las disciplinas en donde debe permear entonces te funcionaría incluso mejor porque entonces saldrías sabiendo un poquito de seguridad de base de datos un poquito de seguridad en servidores un poquito de seguridad en redes un poquito de seguridad en aplicaciones un poquito de seguridad ¿me explico? pero si pasas por todas esas clases por todas esas disciplinas y aprendes solo a hacer lo que esa disciplina sugiere sin preguntarte las implicaciones de seguridad cuando llegues a ser profesionista pues ¿tú crees que va a ser diferente? pues no tampoco te lo vas a preguntar y entonces por eso tenemos profesionistas que son muy buenos haciendo sus bases de datos y luego sus bases de datos son altamente vulnerables depende de lo que estemos hablando pero en general creo que estoy haciendo sentido creo ¿sí? está bueno te acabo de decir algunas ¿no? la por ejemplo cuando tú estudias el el CISP la la certificación que te comentaba el CISP divide los la seguridad en ocho dominios ¿sí? entonces eso cubre desde seguridad de infraestructura seguridad aplicativa seguridad de bases de datos hasta temas como regulación ¿sí? temas normativos eso es algo que nosotros trabajamos mucho en seguridad y que poco tiene que ver con TI realmente y mucho tiene que ver con oye ¿qué implicaciones de seguridad o de privacidad tiene la ley de protección de datos? ¿o qué implicaciones de seguridad tiene GDPR ahora que se anunció en Europa? ¿o qué implicaciones de seguridad puede tener no sé las prácticas de una organización con respecto a sus activos? bueno son cosas que a veces tienen muy poco que ver con la tecnología y mucho que ver con procesos ¿sí? normalmente cuando hablamos de seguridad y en general cuando hablamos de TI tenemos ahí como un trípode que es la tecnología por sí misma los procesos que soportan esa tecnología y las personas que trabajan con esos procesos y esa tecnología cualquiera de los tres falla y fallaron los tres ¿sí? entonces muchas veces tienes que entrar de lleno también no sólo a estudiar tecnología tecnología hay mucha sino también estudiar los procesos entonces el CIS por ejemplo también habla mucho en varios de sus dominios de procesos de seguridad y que esos procesos de seguridad por cierto inciden en todos los otros procesos por darte un ejemplo otra vez volviendo al punto si ustedes se van a dedicar al desarrollo ¿cómo integro la seguridad desde el diseño en un ciclo de desarrollo para hacer un ciclo de desarrollo seguro? ¿qué implicaciones tiene cuando manejo desarrollo ágil? ¿qué implicaciones tiene cuando hago 100 aplicaciones en una fábrica de software? es diferente ¿sí? pero al final del día eso tiene que ver con establecer procesos que ayudados de tecnología inciden en otras en todos los dominios de la de la organización entonces ¿qué tengas que estudiar? así que yo te diga estudiate estas cinco cosas y ya estás ¿qué es? ¿qué es? ¿tienes otra pregunta? buenas tardes ¿qué es mejor? a caray pues no sé qué es mejor este a ver yo no plantearía la pregunta en términos de qué es mejor o qué es peor son disciplinas distintas pero complementarias ¿ok? la la ciberseguridad cuando hablamos de ciberseguridad hablamos de todo lo que tiene que ver con seguridad informática que tiene vista hacia los ciber o sea hacia el internet y hacia redes públicas ¿sí? tú puedes hacer forencia de un celular buscando conversaciones no sé de un narcotraficante en su celular y para eso tendrías que hacer una serie de análisis sobre la memoria del celular bla 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 lo puedes hacer sobre un disco duro lo puedes hacer sobre una plataforma lo puedes hacer sobre una red la forencia es la capacidad que tienen o no las organizaciones de hacer investigación y el análisis suficiente para recolectar evidencia sobre una un incidente de seguridad que puede ser un un incidente de ciberseguridad y que tienen un efecto natural de buscar entender qué es lo que sucedió en ese incidente cómo mitigarlo si es que todavía el incidente está activo o cómo prevenirlo ¿sí? entonces no es que una sea mejor que la otra es simplemente que son disciplinas un incidente un incidente un incidente que se da el debate se deberá ser un incidente la Si me preguntas a mí, a mí me parece más entretenida la ciberseguridad o todo lo que tiene que ver con proteger infraestructuras, proteger clientes, proteger organizaciones, que hacer un análisis forense que suele ser más post-mortem, que puede ser ya a posteriori, y que no necesariamente es tan dinámico. Aunque también de pronto suena padre, piensas en forense y piensas así como en CSI o una onda así. Suena interesante, pero es al gusto del cliente. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguien más? Tú ya preguntaste mucho, no es cierto. Gracias a Dios no necesito hacer un físico matemático para hacer seguridad, porque si no ya me habían corrido. No, 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 a ver, es lo que decíamos, son disciplinas muy distintas. Hoy en día necesitas mucho tema matemático, por ejemplo, para ser un data scientist, que son nuevas disciplinas que están surgiendo precisamente a raíz de cómo se está explotando la información hoy en día. Para hacer seguridad, necesitas otro tipo de capacidades, capacidades de ingeniería, dependiendo en qué enfoque tengas sobre la seguridad, puedes requerir mayor conocimiento de programación, nunca hace daño saber programar. Hoy en día no le hace daño saber programar, ni siquiera a los que no tienen nada que ver con TI. Pero definitivamente si te preocupa que no se te dan mucho las mates, a mí tampoco y aquí ya andamos. ¿Vale? Bueno, pues si ya no hay más preguntas, pues vamos a agradecerle al ingeniero Eduardo Palacios. Constancia, a nombre de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, a través de la Coordinación de la Licenciatura en Tecnologías de la Información, otorgar la presente Constancia Eduardo Palacios, por presentar la conferencia Ciberseguridad, Camino a la Innovación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. También un detalle aquí de la universidad. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Ah, ok. Sí. Hola. Bueno, Joel. Les presento a Joel. Sí, gracias. Yo sé que ya nos vamos. Solo para reforzar lo que comentó ahorita Lalo, dentro de IBM tenemos un programa de estudiantes donde se enfocan muchísimas tecnologías. Igual así se pueden acercar con Gaby o con algún contacto con nosotros y de esta forma nosotros podemos ya enlazarlos. Perdón. Gracias. Ok. En convenio. Ya lo estamos por ahí revisando. Digo, lo que queremos es ir como anticipando un poquito los datos para ya cerrar el convenio y de esta forma ya poderlos incorporar. Y por ahí. Ah.